Bienvenido Jota, el narrador de la tierra. Bienvenido, ¿qué tal? Un abrazo. Bienvenido Jota. Hola familia, familia deportiva de Córdoba y Colombia. Aquí estamos para narrarles el fútbol profesional colombiano. La liga de play, todo listo. Somos RCN, cadena básica, 1050 AM con la producción en el máster de Gustavo Barrios. Aquí estamos, listos ya con el merchandising. Medellín, todo el equipo de trabajo, toda la mesa. Este escenario hermoso, precioso para vivirlo hoy. Jaguar es deportivo independiente, Medellín. Sí señor, en una presentación de café Aguilar Roja, el de la calidad certificada. La campana, nervios de acero, el tiro libre, lo cobramos con la campana. Y la figura de la cancha te la estoy entregando con Servientrega. Un mundo de soluciones. Di Mayor, División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. Fagitex, te viste bien. Tecno Renault, calidad y servicio. Constructora Panorama. Concretar, Constructora Concretar. Promo Fútbol RCN. Fútbol en vivo es RCN Radio. Así pues, todo listo para vivirlo. Nos conectamos ya. Comenzamos a informar. Conversamos a informar lo que está pasando en el camerino local. Camerino visitante. ¿Cómo se viene en Jaguar? ¿Cómo viene el deportivo independiente Medellín en esta hermosa tarde de domingo? Pasada por una llovizna que seguramente va a generar un mayor grado de humedad y lo que llamamos nosotros en la costa, ¿no? Un bochorno terrible en esta tarde aquí en el Estadio Jaraguay. Todo listo. Una gran expectativa en el centro interior del país por lo que pueda ser este resultado que pone a Jaguaris lejos del descenso al ganarle al Medellín. Y que también, lógicamente, si Medellín tuviese la victoria, lo lleva hacia la zona de los ocho para que todos ustedes estén informados. Ya viene Fernando Vargas Jr. También estaremos con Alemán. Sí, señor. En los apuntes de... ¿Cómo es que se llama el amigo? Adolfo Alemán. Adolfo Alemán. Sí, señor. 5.26 en toda Colombia. Muy amable Jota. 5 de la tarde, 26 en todo el territorio nacional. Vamos enseguida a despegar con todo lo que tiene que ver con la actividad. Recuerde que el fútbol en vivo, el fútbol en vivo es RCN Radio. Sí, señor. Estamos con todo gusto. Recordemos que este equipo viene de visitar o viene de caer en la liga en la fecha 14. Frente a la América de Cali, en su propio reducto en el estadio Atanasio Girardot, donde cayó por marcador de cuatro goles a uno, ¿no? Cuatro goles a uno. Y bueno, luego visitó a la Lua y se red y al equipo de Bolivia, donde cayó dos goles por cero. Son dos nóminas que se han movido para este equipo de la ciudad de 5 de la tarde. Este es, ahí estoy, 5.28 en todo el territorio nacional. Vamos a poner aquí cronómetro en cero también para este servicio. Compromiso a través de los dueños del balón de RCN Montería. Vamos a ver, ha llegado mucha gente. Está llegando la gente, más bien poco a poco, poco a poco, va llegando la gente al estadio. Con miras a lo que es este compromiso. Ya tenemos nómina, le voy a presentar a Fernando Vargas. Ya tenemos nómina del equipo de la visita, nómina de Jaguares. En el reporte médico del equipo de la visita, atención, ¿qué aparece? Aparece el reporte médico del equipo de la visita, donde están precisamente dos jugadores, o tres, cuatro jugadores del equipo de la visita que no van a estar para este compromiso. Para este compromiso. Bueno, aquí se los vamos a entregar en el servicio de los dueños del balón de RCN. El parte médico del Deportivo Independiente Medellín nos indica que tendrán ausentes para este compromiso cuatro jugadores que son fundamentales, pero que tampoco los han tenido para el partido con América, ni tampoco en el compromiso frente a la Waze y Reddy en Copa Sudamericana, donde cayó el equipo deportivo independiente Medellín. Señoras y señores, ya se los vamos a entregar a ustedes en el servicio de los dueños del balón de RCN Montería. Vamos a ir, que tenemos Fernando con las muy buenas tardes. Que tenemos nómina del equipo de casa, nómina del equipo de la visita. Bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, Blasio, para usted, para JJ, para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora. Sí, es un partido muy duro para Jaguar y para Medellín también. El empate no le conviene en uno de los dos, los dos están obligados a ganar. Sobre todo a Jaguar, que el Deportivo Cali cayó frente a Bucaramanga, dos goles a uno, y si Jaguar gana, quedaría a un punto en la zona del descenso. No depende de si mismo en el campeonato, pero hoy sería un tiempo muy motivacional para el equipo cordobés. Estos dos equipos se han enfrentado en un total de 16 veces. 10 victorias de Medellín, 5 empates y una sola victoria de Jaguar. Jugando en Montería, un triunfo del equipo cordobés, un empate y Medellín ganó 5 veces. La única vez que el equipo cordobés ganó, ganó aquí en la ciudad de Montería, fue porque Medellín lo perdió por W, por no presentarse al encuentro por paro armado que hubo en la ciudad, que hubo en la gran parte del país, sobre todo en la ciudad de Montería, en el año 2022. Jaguar se presentó al encuentro, Medellín no pudo, no quiso presentarse y cayó por W, tres goles por cero. Cuando usted me habilita el hacho, le doy la formación del equipo de Jaguar y de Medellín. Sí señor, vamos entonces, vamos entonces con el equipo de casa, rápidamente vamos a alternar aquí mi querido, porque hay una algarabía, una bulla tremenda, como que confunden esto con casetas, piensan que es una caseta, que es un show de reggaetonero que viene, que barbaridad. Hoy está más alto el volumen que en otras oportunidades, por eso señor alcalde Hugo Kerguelén, señor director del INDER, es el amigo Germán Quintero Mendoza, señor subdirector del INDER, el amigo Andy Espinosa. Urgente, a gritos, pedimos por favor que se adecúen las cabinas en el Estadio Jaraguay de Montería, porque ahí como ustedes pueden notar, este algarabía que tenemos aquí en tribuna, parece a cual espectáculo de pueblo, de pueblo así, así tú viste como si fueran a presentar un reggaetonero o una caseta de pueblo igual. Entonces, como no tenemos vidrio en las cabinas, ni tenemos puertas en la parte posterior, claro que esto no es culpa de la actual administración, esto viene de atrás, esto viene de atrás y hace parte de los trabajos de adecuación del estadio, sino que curiosamente lo que tiene que ver con las cabinas de radio las han echado al olvido. Entonces, ahora se ha anunciado un dinero importante donde se va a adecuar muchas partes del Estadio Jaraguay de Montería, ojalá eso nos permita en primera instancia caminarle rapidito a lo de las cabinas porque es lamentable para lo que tiene que ver con el trabajo previo. Bueno, pero vamos en materia, mi querido Fernando, vamos en materia, vamos primero con los resultados de la jornada que se han presentado hasta la presente, que se han presentado Millonarios 3, Santa Fe 1, este fue adelantado del 27 de marzo, Millonarios 3, Santa Fe 1 correspondiente a la fecha número 15, Envigado 1, Deportivo Pereira 1, se jugó el día viernes, el mismo viernes, Atlético Nacional 1, Fortaleza 2, ganó de visitante Fortaleza, Once Caldas, venció dos goles por uno al Deporte Tolinga y sigue jugando bien el equipo del profesor El Larriero Hernándalí Herrera. Las Águilas Doradas cayeron ayer, un gol por cero frente a Deportivo Pasto, Bucaramanga, Atlético Bucaramanga, dirigido por el profesor Rafael Dudamel, venció dos goles por uno a Deportivo Cali, fue ayer, América de Cali, dio buena cuenta de la nómina alterna de Junior, cuatro goles por uno le puso la alterna al profesor Arturo Reyes, porque habían jugado contra Botafogo a mitad de semana, lo habían vencido por marcador de tres goles por uno en territorio a Brasilero y ahora el martes, es decir, pasado mañana Junior deberá enfrentar a Universitario de Deportes del Perú en Barranquilla, en la fase del grupo de Copa Sudamericana y por eso pues, sí, Universitario de Deportes. Copa Libertadores. Ah, Copa Libertadores, perdón, Copa Libertadores, así es, porque en Copa Libertadores tenemos a Junior y tenemos a Millonarios, en Copa Sudamericana, a Medellín, que viene de caer dos goles por cero ante el White Freddy y al equipo de Alianza Valle de Paro, Alianza Fútbol Club, que viene de caer de local dos goles o un gol por cero ante el equipo de la Calera de Chile, el equipo de la Calera de Chile, entonces, con nómina alterna Junior ayer cayó cuatro goles por uno en el Pascual Guerrero, frente a América de Cali, por su parte, Patriotas, ha caído, ha igualado 0-0 hoy, ah, se está jugando, segundo tiempo, Patriotas 0, Alianza Fútbol Club, Alianza Valle de Paro 0, Aguárez de Córdoba, Independiente de Medellín, será a las 6 y 10 de la tarde, y Equidad, frente a Boyacáchico, Equidad, Boyacáchico, será a las 8.30 de la noche, el equipo que diría Lenzi García, recibirá a Boyacáchico en el Estadio Metropolitano de Techo, aquí en el Jaraguay, 6 y 10 de la tarde, Aguárez de Independiente de Medellín, voy con mi compañero, es Fernando Vargas Junior, tiene la del ninja, por ahí, vamos a manejar la del visitante, vamos a recibir, mi querido, si te quieres divertir, Medellín, o una de las vistas, como dicen, como dicen el narrador de Colombia, Jorge Eliezer Torres, en Aras al Juego Limpio, vamos a darle la bienvenida al poderoso de la montaña, que si usted tiene una ahí del Medellín también, el poderoso fue Gerdín, que es poderoso, algo así, una que es de Alfredo Gutiérrez, o si no, una de las vistas Caracas Boy, que dice, para Medellín, en fin, en Aras al Juego Limpio, mi querido, Tavo Barrios, vamos a darle la bienvenida, para dar a conocer la nómina, como hace, como hace el narrador de Colombia, ahí tenemos algo, ya vamos a tener, ya vamos a tener ahí, para darle, y cuando venga la de Jaguárez también, prepárese por ahí, para Montería, o el Bocachico Simuano, en fin, prepárese algo bueno, epa, ahí tenemos algo. Me voy para Medellín, para la Feria de las Flores, está muy bueno, mis queridos, Gustavo Barrios, ese es el hombre, ese es el hombre, vamos con la de Medellín, vamos con la de Medellín, tenemos la nómina del equipo de Medellín, aquí lo tenemos en el servicio de los dueños del balón de RCN, Fernando Vargas. El poderoso de la montaña, que le han hecho nueve goles en los últimos cinco partidos, promedio que le hacen dos goles por partido, al equipo Paisa, Zadra, con Jimmy Gómez para la portería, bueno, esto indica que no viene con su portero, o no va a salir con su portero titular que puso ante América, Eder Chaus, tapó ante América en la derrota de Medellín, en su propio estadio, ¿cuánto fue? 4-1. 4-1 contra América. 4-1, y en el 2-0 frente al Always Ready, ¿cómo le dice usted? Always Ready. Always Ready, listo, listo, vamos para eso. Entonces va el arquero que viene de suplente en estos dos partidos, se llama Jimmy Gómez para la puerta, lleva el número uno. Número 28, lateral por la derecha, Luis Orejuela. Sí, señor, es el jugador del Deportivo Cali, estuvo también por los lados de Brasil, buen jugador, Luis Manuel Orejuela, a ver si yo lo tengo ahí por, 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 sí, Orejuela, pero este de acá, sí lo tengo por derecha, exactamente el mismo nuevo, Orejuela, este Antalway Freddy, estuvo marcando la derecha, repite entonces, Orejuela. Para Marcon Palacio, por el central derecho, primer sagrado central. Se llama? Marcon Palacio con número 4. Muy bien, Palacios, Marcon, Marcon Palacio, otro de los que estaba de suplente en el partido ante el Antalway Freddy, se llama Marcon Palacio, bueno, va por, va entonces de inicialista, lleva el número 4, central por derecha. Central por la izquierda, estará José Ortiz con el número 24. Sí, señor, José Ortiz, conserva la posición del partido ante América de Cali, y también la posición en el partido ante el equipo de Antalway Freddy, ahí estuvo, es preciso, precisamente, estuvo de central por izquierda, central por izquierda, José Ortiz. Lateral, lateral por la izquierda, Daniel Londoño con número 13. Sí, señor, Daniel Londoño, de los acostumbrados laterales, titular en el equipo deportivo independiente de Medellín con el número 13, Daniel Londoño. Después vamos a hacer la de medio campo, número 14, Valdomero Perlaza. Valdomero Perlaza, el exatlético nacional, lleva el número, Valdomero, lleva el número... 14. 14, con el número 14, Valdomero Perlaza. Número 26, Cristian Graciano. Graciano, este sí es novedad, ¿no? Este es novedad. Cristian Graciano, entonces, con el número 26, estaba de suplente en el partido ante el Wade Freddy, esta vez va de titular en primera línea de volante al lado de el jugador Valdomero Perlaza. Después saldrá Anderson Plata, el número 11, jugador muy peligroso para el equipo de jugadores. Señor, con el número 11, extremo por derecha, el guajiro Anderson Plata. Con el número 10, Miguel Monsalve. Monsalve, buen jugador también, estaba de suplente en el partido internacional, estaba de titular con el número 10. Con el número 77, John Vázquez. John Vázquez, el deportivo Cali, también lo llevan entonces para la parte de avanzada del poderoso de la montaña. Y arriba, como único punto, estará Jaime Peralta, con el número 7. Peralta, bueno, Peralta, este es, bueno, este no lo tengo, sí, Jaime Peralta, estuvo ante América. Número 7, pero estuvo como alterno. Jaime Peralta, con el número 7, es la titular para el equipo deportivo independiente. ¿Cuáles son los alternos? Las alternativas del equipo poderoso serán Eder Choco, número 25. Número 32, Fainer Tortorijano. Número 2, Leiser Chaverra. Número 15, Jaime Alvarado. Número 31, Diego Moreno. Número 5, Pablo Lima. Y con el número 8, Méndez García, para el equipo Roja Paisa. Sí, señor, bueno, muy bien. Vamos a darme la bienvenida, señoras y señoras, al personal, al personal de este servicio. Le presentamos la bienvenida, que nos había pasado por alto, nuestro ingeniero de cabezares, Guber González Cantero. En el servicio de los dueños del balón, el audio master, Gustavo Barrio Suárez. Tenemos con todo gusto la Dirección Nacional de Contenidos, Antonio Casales. Dirección Nacional de Programación, Narciso Cárdenas León. La Dirección Nacional de Deportes, Héctor Palau, Saldarriaga. Tenemos que decir que nuestro relato es de JJ Mestra. ¡Cántelo, familia! Los apuntes estadísticas con Fernando Vargas Jr. Y la dirección periodística de este servidor, Vladimir Vega. Bienvenidos todos. Que le bajen el volumen, dice aquí Gustavo Barrios. Que le bajen el volumen al tropel. A ver si nos ayudan, hombre. A ver si nos ayudan por allá. A ver si nos ayudan, porque es que la verdad es lamentable. A ver si nos ayudan para hacer el trabajo periodístico, hombre. Lamentable este tropel. Que nos ayuden a que le bajen el volumen. No se puede, mi querido Jairo. Jairo Alonso Pérez. Jairo, director de Noticias de RCN Radio. Viene con el gran Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo vamos? Bien. Muy bien. ¿Va a ganar hoy Jaguere, Sebastián? ¿Va a ganar? Sí. Ah, bueno. Muy bien, Sebastián. Óigame, mi querido Jairo. ¿Cómo estás con ti mismo para hoy? ¿Cómo vamos? No, hoy yo veo ambiente. Hay que ganar. Hoy ganar, sí o sí. Un saludo, Gordia, para todas las mujeres. Voy a dejar aquí para que se dé un 10 tropele. Le hice el pedido al alcalde de U.T. Rielén, al director del INDES, Germán Quintero Mendoza, para que en la adecuación que se viene lo más rápido sea lo de las cabinas, porque con este tropele esto parece una caseta de pueblo. Entonces ponen el altavoz con reggaetón, con lo que usted quiera, y ahoga prácticamente nuestro servicio, mi querido Jairo. No entienden de que esto es una transmisión profesional, de escala nacional. A partir, mire, a partir de las 6 de la tarde, en cortado instante, ¿cuánto falta para las 6, Fernando? En cortado instante, ¿cuánto falta para las 6? 17 minutos vamos a estar empalmados a nivel nacional. Y Dios quiera que este tropele, por eso le vamos a pedir el favor, Jairo, que le diga ahí a los amigos, a los sonidos, que por favor le bajen un poco, que tranquilo. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? Esperemos que esto es Elefante Blanco, dejen de ser Elefante Blanco, este tema de las cabinas, que hemos venido peleando con ese tema. Estamos seguros que la administración municipal nos puede apoyar en eso. Así que le agradecemos, Jairo, para que le diga al hombre ahí que nos ayude. Muy bien, vamos entonces, antes de ir al servicio, voy con Jota, voy con Jota para ir a hacer una ronda, Jota, a esta hora de la tarde. Hola familia, hola gente linda, 5.45 en Colombia, tomémonos un tinto, seamos amigos Café Águila Roja, el de la aquelital certificada, y arriba ese ánimo. Colombia es el amor, a pensar, a vivir, Café Águila Roja, seamos amigos, Águila Roja, tomémonos un tinto, Café Águila Roja, seamos amigos, Café Águila Roja. Sí señor, usted lo vive, dueños del balón, dueños de la sintonía, tremenda humedad relativa ahí en el estadio, ¿no? Don Vladimir, Fernando Vargas, todo listo para vivirlo en esta hermosa tarde de domingo, repito, y seguimos informando con Fajitex, que bien te ves, Fajitex me aviste de actitud, vive tu belleza, Fajitex. Fajitex me aviste de actitud. Vive tu belleza, Fajitex. Señores, llegará el momento, ya va a arrancar el partido, y este es un partido para nervios de acero. Fuerte resistencia a ti, de calidad, la campana servicio de acero. Prepárate para un servicio al siguiente nivel con la campana, desde láminas hasta tuberías, vigas, cubiertas y perfiles. Desencadenamos el acero en toda Colombia. Descubre nuestras sedes y conéctate con nuestros asesores en lacampana.com. Servicio de acero. Constructora Concretar, tu mejor aliado para adquirir vivienda. ¡Concretar! Informan, dueños del balón, dueños de la sintonía. Vemos allá al presi en el grabado, dando instrucciones. Hoy hablaba a través de RCN, don Nelson Soto. Digo, no, yo voy al estadio a decirle a los muchachos que para adelante. Que, bueno, esas son las experiencias del fútbol para los técnicos, que de alguna manera también lo son para los jugadores. Porque el futbolista comienza a encariñarse con el que los pastorea, con el técnico, la calidez humana del técnico, su voz, el trato, aquellas nuevas cosas que comienzan a aprender de un técnico como Boer, que claro, ya algunos le habían conocido en el plantel, pero otros comenzaban a disfrutar del servicio que venían prestando aquí en Jaguares. De todas maneras, hay que pasar la página y hay que pensar y concentrarnos en el no descenso y fijarnos bien lo que resta de estas últimas dos, tres fechas, ¿no? Cuatro fechas, cuatro fechas que restan para poder huir del descenso. Y por qué no, soñar con estar en los ocho, es un partido definitivo. Y lo importante, oyentes de RCN, mil cincuenta M, cadena básica Montería, es que el público está llegando y un buen ambiente, energía positiva, ¡póngase M positivo! Y hoy te estaremos entregando la figura de la cancha con Servientrega, la figura de la cancha de uniforme verde, y ha ganado los mejores partidos para sus clientes. En este partido, la registraremos con Servientrega, y en sus negocios es Servientrega. Busca el mejor, busca el diez, busca Servientrega. Un mundo de soluciones. Vladimir Vega, el comentarista que pega, dueños del balón. Muy amable, muy amable, gracias, Jota, muy amable. Vaya rayando enseguida para que empecemos a mover esa cuadrícula, ese servicio. Y bueno, mientras aquí se viene la presentación, te imaginas si me hubiese ido a hacer un trabajo allá a la... allá a la tribuna, qué locura, qué locura. Una situación sumamente incómoda. Bueno, así son las cosas. Un abrazo. Bueno, muy bien, entonces, parece que fuera presentación en el béisbol. En el béisbol lo presentan así. Tienen la más mínima idea. En el fútbol no hay que presentar así. Bueno, parece que fuera presentación del béisbol. Ya vamos a ir con la alineación de jaguáres. El tema de la animación en el estadio es buena cuando tenemos un estadio donde hay cabinas adecuadas que no va a afectar el trabajo de los medios de comunicación. Por otro lado, sabiendo que el estadio está en estas condiciones, tanto el club y también el compañero que labora en una de nuestras emisiones, ahora debería ser consecuente con la causa y va a tocar hablar ya con la parte administrativa porque él debe ser consecuente. Porque nos está afectando mucho volumen, mucha bulla, pero de todas maneras, antes del partido está bien, de acuerdo. Anime, jalone la gente, el público. Pero ya cuando el pitazo inicial, yo no creo que allá en el partido de Liverpool tenemos un sonido en el estadio. Ahí se tiene que quedar quieto. Vamos con la nómina del equipo de jaguáres. Atención, jaguáres. Se viene para la puerta con Giovanni Vanguera con el número 12. Zona posterior. Carlos Pájaro lleva el número 13. Julián Anaya lleva el número 4. Leo Escorcia con el número 3. Darwin Andrade con el número 27. Hace, lleva una línea de 3. Con Enrique Sergi, el barranquillero con el número 28. El monteriano, Elian Villalobos con el 32. Gilbert Alboneda lleva el número 14. El panameño, Caizán Lenin de Selección Panamá, lleva el número 15. Pablo Rojas lleva el número 7. Y en punta, Wilson Morelos, el capitán con el número 19. Me gusta esa alineación. Carlos Echeverry. Es el encargado de las fuerzas básicas. Es el director de las fuerzas básicas del equipo de jaguáres. Y es el hombre que hoy está comandando las acciones para el equipo de jaguáres. Vamos anotando enseguida las alternativas para el equipo de casa. Y ahora vamos a tener alternativas para jaguáres. John Figueroa, para la puerta, lleva el número 33. Juan Camilo Roa, lleva el número 25. Miguel Álvarez, número 17. Es un volante. O un central. Duván Rodríguez, delantero, lleva el número 11. Jader Maza, lleva el número 31. Edgar Medrano con el número 10. Jaime Díaz, lleva el número 23. El central del compromiso nos lo va a entregar aquí. Fernando Vargas Jr. ¿Quiénes van a estar juzgando este compromiso, Fernando? El central será Andrés Rojas, de Bogotá. Asistente número 1, Richard Ortiz, del Quindío. Asistente número 2, David Guetio, del Valle. Cuarto árbitro será William Crawford, de Córdoba. Para el VAR estará Luis Trujillo, del Valle. Y para el Avar estará Juan Baca, de Bogotá. Sí, señor. El Avar, que es asistente de VAR. Exactamente. Avar, así se le llama. Bueno, señores, muy pendiente, mi querido Tavo. Cuando nos estén dando el... Eso se llama... Cuando nos estén dando ahí el... Como dice... Como dice el narrador de Colombia, la posta. Cuando nos estén dando la posta informativa, pendiente a la cadena, para recibirle ahí a la gente de Patriotas Alianzas. Está jugando todavía el partido. Fernando, ¿qué minuto? ¿Cómo va? ¿Cómo va el encuentro? Minuto 90 más 2, 0 por 0. Muy bien, ¿cuánto de adición nos dice ahí? Muy bien. Vamos, perfecto, Tavo. Perfecto, vamos a ir con tablero de posiciones. Tablero de posiciones. Para esta jornada. Recordemos, complemento de la jornada número 15. Jaguars Independiente Medellín. Equidad Boyacá, chico. Y a esta hora se está jugando Patriotas. Patriotas Frente Alianzas. Cinco minutos. Cinco minutos. Va a 0, 0, ¿no? En el estadio de la independencia de Tunja. Cinco minutos de adición. Vamos a ver para que nos... Nos va a entregar. Tablero de posiciones. Es parcialmente como se está desarrollando la jornada, Fernando. Con 15 fechas jugadas casi todos los equipos tendremos a Bucaramanga con 32 puntos. Ya clasificado matemáticamente, está adentro. Segundo Tolima con 29, un paso del clasificar. Tercero Once Caldas con 28. Después tiene cuarto Santa Fe con 27. Diferencia de gol de más 9. Quinto Pereira con 27 puntos. Diferencia de gol de más 7. Sexto Junior con 24 puntos. Séptimo para la Equidad con 23 puntos. Y octavo América de Cali con 22 puntos. Hasta ahí estarían los clasificados. Después viene Millonarios, noveno con 19. Nacional décimo con 19. Once para Fortaleza con 19. Águilas Doradas está de 12 con 18 puntos. Después viene Medellín con 18 puntos. 14 para Jaguares con 16 puntos. Decimoquito para Cali con 15 puntos. Decimo sexto para Boyacachicó con 15 puntos. Decimo séptimo para Envigado con 15 puntos. 18 para Pasto con 15 puntos. Alianza Pupo Club que está terminando su juego, 13 puntos. Y el último lugar para Patriotas con 12 unidades. Muy bien, muy bien. Así es. Así es, perfecto. Bueno, ya vamos a tener, ya vamos a tener, vamos a ubicar aquí también, los equipos se han internado a sus camerinos. Vamos, ya vamos a ir, ya vamos a ir en un instante. Así que voy contigo, Jota, para esa participación. Si la pelota rueda es porque hay fútbol. Y si hay fútbol, es RCN Radio. El fútbol en vivo se asintoriza en todas las frecuencias de RCN Radio. Y Antena 2, a lo largo y ancho de Colombia. Así como es RCN Radio.com, Antena 2.com y sus respectivos canales de YouTube. El fútbol en vivo es RCN Radio. Usted escucha. Así es, así es. Vamos acomodándonos. Aquí en este servicio de los dueños del balón de RCN Montería. En unos instantes ya vamos a estar empalmados nacionalmente a través del sistema de Antena 2 Colombia. La cadena deportiva de RCN. Antena 2. Vamos a estar por Antena 2.com. Antena 2 y Antena 2.com. Quiere decir, vamos a estar por la web. Por Antena 2 y Antena 2.com. También por la web. Sí, señor. En este servicio con los dueños del balón de RCN vamos a tener... Bueno, las alternativas usted las maneja por aquí. Vamos a recordar nóminas. Recordar nóminas. Repetimos. Vamos a recordar nóminas ahí, mi querido Fernando. Rapidito. ¿Cuánto? ¿Cómo viene Jaguárez? El equipo celeste que lleva 379 minutos sin anotar un gol. El último gol se lo anotó a Junior de Barranquilla. Fue ahora de Leo Scorcia de tiro libre. Saldrá con el número 12, Giovanni Vanguera para la portería. Lateral derecho, Carlos Pájaro. Primer central, Juliana Anaya por la derecha. Por la izquierda, Leo Scorcia con el número 3. Número 27, Darwin Andrade. Después, Saldrá con 3 en el medio. Con el número 28, por derecha, Enrique Cerny. Por el centro, Elian Villalobos con el número 32. Y por la izquierda, Gilbert Bolea con el número 14. Y arriba, extremo por derecha, Caicedo Lenin con el número 15. Número 19, Wilson Morelos, que será el 9 con el capitán de campo. Y el número 7, Pablo Roda, que estará por la izquierda. Muy bien. Es Fernando Vargas Jr. en el servicio de los peños del balón de RCN con el relato de JJ Metra. En unos instantes. Bueno, ha llovido, ha llovido de, digamos que un poco antes, hace más o menos estuve lloviendo sobre las 3 de la tarde, ¿no? 3, 4 de la tarde. Sí, sobre las 4 de la tarde estuve lloviendo por acá. Nada, todo en orden. El terreno de juego en perfectas condiciones. Seguramente el vapor, la humedad que va a emanar va a ser tremendísima. Y muy seguramente lo van a sentir los jugadores en demasía. Y particularmente va a ser meña en los jugadores del poderoso de la montaña que viene de caer 4-1 en la jornada 14 ante el equipo América de Cali ahí en el poderoso en el estadio Atanasio. Y en la noche América también le ganó alterna del Junior 4-1. Quiere decir, en dos fechas, dos jornadas seguidas, América se ha hecho 8. Ha hecho 8 goles. Y le han anotado 2. Y luego el equipo de Medellín siguió a jugar Copa Sudamericana a Bolivia a jugar con el Aura Isredi. Y ha caído 2 goles por 0. Ese equipo lo está dirigiendo ahora a Flavio Torres. Así que señores, el equipo de la visita viene con Jimmy Gómez, portero alterno. Hoy no va a ser titular del Chau. Se viene con, atención, Luis Orejuela con el 28, Michael Palacio con el 4, José Ortiz con el número 24, Daniel Londeño con el 13, Valdomero Perlaza y Cristian Graciano, el extranjero, los dos en zona medular. Más adelante, extremo por derecha, el Guajiro Anderson Plata con el 11. Extremo por izquierda, John Vázquez, es deportivo etólico en el 77. Miguel Monsalve como media punta con el 10. Y adelante, Jaime Peralta con el número 7, en el equipo que dirige el profesor Alfredo Arias. Jaguar es un técnico encargado. Se llama Carlos Echeverris, que es el director de las Fuerzas Básicas. Ahora que estemos para el Servicio Nacional, naturalmente vamos nuevamente a revisar lo que tiene que ver con estas nóminas. Así que cuando usted quiera, mi querido, cuando, ¿cómo está el compromiso? Ya sé, ¿ya terminó? ¿No ha terminado? No ha terminado, estamos pendientes de ese partido. Entre, sí señor, pendientes de ese compromiso entre patriotas. Posible pena a la favor de patriotas, nos dice aquí Gustavo Barrios. 5.59. Bueno, vamos con esa, cumplamos con esa. 5.59 en Colombia. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, el de la calidad certificada. Y arriba se animó. Colombia está de voz, va a pensar, va a vivir. Café Águila Roja, seamos amigos. Águila Roja, tomémonos un tinto. Café Águila Roja, seamos amigos. Café Águila Roja, seamos amigos. Café Águila Roja, seamos amigos. Si la pelota rueda es porque hay fútbol, y si hay fútbol es RCN Radio. El fútbol en vivo se sintoniza en todas las frecuencias de RCN Radio y Antena 2, a lo largo y ancho de Colombia. Así como en RCN Radio.com, Antena 2.com, y sus respectivos canales de YouTube. El fútbol en vivo es RCN Radio, Blacho. Muy amable Jota, ahora sí, vamos aquí, vamos a ayudarnos un poco mientras inicia todo esto. Vamos a empalmar con la ciudad de Tunja, mi estimado Gustavo. Vamos a empalmar con Tunja, con Antena 2 Tunja. En la ciudad de Tunja, a ver cómo está la situación del penal, a ver qué comentan. El partido terminó, final, 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 marcador final, Patriota 0, 0, Alianza Fútbol Club, Antena 2 Colombia. Termina el partido, y este es el análisis de los comentaristas que saben, en Fútbol Antena 2. Muy breve, Juan Camilo, su concepto final de este partido. Le voy a dar la derecha a Diego Ruiz en este caso, porque tuvo criterio, y sobre todo tuvo carácter, para decidir en una jugada que iba a cambiar el partido, después de lo que iba haciendo ese empate a cero en el estadio de la independencia de Tunja. Por el equipo de Alianza viene el punto, está bien el punto, para un equipo que con la suplencia, voy a buscar lo que pudo al estadio de la independencia de Tunja. Digamos que está bien, ante un equipo de patriotas, que no le cae para nada bien el empate, sigue sin ganar el equipo del profesor Harold Rivera, sigue sin ganar, y sigue sin mostrar fútbol. Es un equipo muy vacío de fútbol, muy vacío de argumentos. No se extrañe, mi querido Maho, si mañana sale el señor César Guzmán, con sus periodistas de bolsillo, a quejarse de que le robaron tres puntos en el estadio de la independencia. En fin, ese es el fútbol colombiano. Señores, un feliz día para ustedes, una feliz tarde, ya ven en Jaguárez, Medellín. Señores en Montería, guarden lo que tengan de valor. Porque hay un bellaco, compito, en el estadio de Calván. Ay, no, 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 no. Juan Camilo, muchísimas gracias, vaya tome agüita, por favor. Este muchacho se le da a la sala. Muy amable, muy amable, muy amable a los compañeros en la ciudad de Tunja. Sí, señor, les recibimos la posta informativa, ya estamos, para el servicio de Antena 2 Colombia en todo el país. Aquí originando RCN Radio Montería 1050, con el relato de JJ Mestra. Los apuntes y estadísticas de Fernando Vargas Jr. Todo el servicio firme en el Audio Master con Gustavo Barrios. También nuestro ingeniero de cabezara, el Uber González Cantero. Señoras y señores, Vladimir Vega le entrega la bienvenida a este servicio a nivel nacional para el compromiso Jaguares ante Deportivo. ...cubiertas y perfiles, desencadenamos el acero en toda Colombia. Descubre nuestras sedes y conéctate con nuestros asesores en lacampana.com. ...digitales, buenas tardes, buenos días, muy buenas noches. Independiente Medellín por la heroica y tiene novedades importantes en su nómina con referencia a lo que normalmente venía utilizando el profesor Alfredo Arias. ...va a tener atención a Jimmy Gómez como arquero titular hoy con el número uno. Luis Manuel Orejuela, lateral derecho con el número 28. Malcom Palacios con el número cuatro, el defensa central. Valdomero Perlaza estará hoy también como novedad. Tendrá además el Deportivo Independiente Medellín a José Enrique Ortiz como defensa central acompañando a Malcom Palacios. Lateral izquierdo, Daniel Londoño. Daniel Londoño como lateral izquierdo en el medio campo. Valdomero Perlaza con Cristian Graciano. Valdomero número 14, Cristian Graciano 26. John Vázquez 77. Miguel Ángel Monsalve con el número 10. Anderson Plata con el número 11. Y Jaime Peralta con el número 7. Los escogidos por el técnico Alfredo Arias, que esta semana tendrá compromiso de Copa Sudamericana. Los 11 inicialistas de Independiente Medellín. Gracias, Johnny. Ya salta Deportivo Independiente Medellín. Salta Aguárez de Montería. Nos vamos para el acto de protocolo. Saludamos rápidamente al Olímpico. Este era el bambino. Carrador de Colombia. Un abrazo. Muy buenas tardes. Formación del equipo de Aguárez. Con Giovanni Vanguera, el arquero número 12. Los cuatro del fondo, Carlos Pájaro con el 13. Julián Anaya, Leonardo Escorcia con el 3. Y Darwin Andrade, 27. Gilbert Arboleda con el 14. Enrique Serge, Kaiser Lenis Panameño, Wilson Morelo, Elian Villalobos y Pablo Rojas. Himno de la República de Colombia. Enrique Serge, Kaiser Lenis Panameño, Es el himno nacional de la República de Colombia en el Estadio Jaraguay de la Ciudad de Montería. Partido que para Independiente Medellín significa seguir en la pelea, seguir en la conversación. Escuchamos ahora el himno del municipio de Montería. Bandera cordobesa, despliega tu triunfar. Las huestes de tu suelo te atlaman sin cesar. Una mujer sinuana, radiante señorial, te cine rico escudo, la promo en libertad. Ha terminado el acto de protocolo Independiente Medellín con su acostumbrado uniforme, al igual que Jaguares de Montería. Su uniforme, un verde aguamarina, por decirlo así, o un azul aguamarina, el azul del equipo de Jaguares. Azul claro, celeste. Los felinos del Chinú, bueno, ya estamos listos. Saludando a todos los oyentes en Colombia y en el mundo a través del fútbol RCN. Saludamos a Óscar Alejandro Hernández, Larry. Óscar Alejandro Hernández, Larry, en fútbol RCN. Muy buenas tardes, narrador de Colombia. Para todos los oyentes, usuarios, seguidores, para toda la producción, estamos con a Di Mayor, Di Mayor esta temporada 2024 del fútbol profesional colombiano. Esta marcha, asista al estadio, apoya a tu equipo, Di Mayor, el fútbol está en todas partes, con RCN Radio, si la pelota rueda es porque hay fútbol y si hay fútbol, el fútbol es en RCN Radio. Café Aguilar Roja, tomemos un tinto, seamos amigos. Café Aguilar Roja, el de la calidad certificada, y arriba se animó, Servientrega, Servientrega. Es un mundo de soluciones con las figuras de la cancha, la campana, estos momentos del partido, son para nervios de acero, fuertes, resistentes y de calidad. La campana y con Fagitex, qué bien, qué bien te ves. Fagitex me viste de actitud, vive tu belleza, Fagitex. Ya viene el relato del número uno de Colombia, en tu radio y narrador de Colombia, Jorge Eliezer Torres, un canto de la emoción del fútbol. Él escucha, Fútbol RCN. Gracias Larry, así es, ya estamos reunidos aquí para el servicio de Jaguares de Montarilla frente al Deportivo Independiente Medellín, partido definitivo, como todos, como todos. Partido correspondiente a la fecha 15, y nos vamos reiterando las nóminas, tanto de Jaguares como del Deportivo Independiente Medellín, lo impita Andrés Rojas Noguera de Bogotá. Deportivo Independiente Medellín, reiteramos, con novedades en su nómina, tendrá Jimmy Gómez, el arquero titular número uno, Jimmy Gómez. El lateral derecho es Luis Manuel Orejuela, con el número 28. La pareja de centrales, Malcom Palacios, el juvenil, el nacido en la ciudad de Medellín en el año 2004, estuvo en Fortaleza y no alcanzó a debutar en Fortaleza, sí con Independiente Medellín. Número 4 para el defensor central, José Enrique Ortiz con el número 24 y Daniel Londoño, lateral izquierdo, con el número 13. El medio campo con Valdomero Perlaza, número 14 y Cristian Graciano, categoría 2003, nació en el municipio de Apartadó, debutó frente a Rionegro Águilas, Cristian Graciano dejando buena sensación. Juega de lateral derecho, por izquierda, o de jugador como volante de marca. Polifuncional Cristian Graciano. John Vázquez, 77. Anderson Plata con el número 11. Miguel Ángel Monsalve con el número 10. Además hoy es el capitán de Independiente Medellín. Y Jaime Peralta con el número 7. Los 11 escogidos por don Alfredo Arias. El equipo de Jaguares presenta Giovanni Vanguera, experimentado de 28 años, arquero del equipo de Jaguares. Carlos Pájaro con el 13. Darwin Andrade, 27. Julián Anaya, 4. Y Leonardo Escorcia, número 3. Enrique Sergi con el número 28. Gilbert Arboleda, 14. Elián Villalobos, 32. Kaiser Lenin, número 15. El panameño. Pablo Rojas con el 7. Y el capitán y veterano de 36 años, Wilson Morelo, número 19. La nómina del equipo que hoy va a dirigir Giancarlo Echeverry, que te estará en la raya para la tarde de hoy. Hombre, estaba diciendo que es un lujo recibirle a nuestros compañeros, encabezados por Henry Elbocha Jiménez, a Jaime Orlando Pulido, a May Fajardo, a Quique Barona, a Elber Pérez, a Oscar Rivas. Esto va a comenzar, señoras y señores. Señoras y señores, llega el momento de disfrutar el relato. El número 1 de Colombia, a través de RCN Radio, rcnradio.com, antea 202.com. Aquí está el número 1 de Colombia en tu radio, el narrador de Colombia, Jorge Eliezer Torres, un canto a la emoción del fútbol. Jorge Eliezer Torres, el narrador de Colombia, en Fútbol RCN. ¡Hombre, gracias Larry! Cada partido tiene su expectativa, tiene su emoción, para el deportivo independiente de Medellín. Medellín con 18 puntos en este instante. Hace 19 cuando se mueve la pelota, aquí en el Estadio Jaraguay. Y el árbitro Andrés Rojas, Noguera de Bogotá, suena el pito Colombia. Añáramos nuestro brazo a Henry Elbocha Jiménez. Estamos muy temprano, con Nelson Soto, el presidente de Jaguares, a Gaimo Orlando Pulido, a May Fajardo, a Quique, a Elber, a Oscar Rivas, fuerte abrazo. Don Orlando Sanabria, Leonardo Estrada Valencia, hace una coordinación, producción, musicalización. Comenzó el partido en Montería, en el Estadio Jaraguay, suena el pito, el árbitro Andrés Rojas, y suena la campana. En este momento, el partido es para nervios de acero, fuertes, resistentes y de calidad. La campana, servicio de acero, todo en acero para la industria, y la construcción. Prepárate para un servicio al siguiente nivel con la campana. Desde láminas cold roll, hot roll, galvanizada hasta tuberías tipo mueble, agua negra, cerramiento, vigas, cubiertas, perfiles en C y mucho más. Desencadenamos el acero en toda Colombia. Descubre nuestras sedes y conéctate con nuestros asesores en lacampana.co. Para Jaraguay está bien un partido muy interesante. No solo en las cuentas de liga, sino en el tema del descenso. Y ha sufrido por estos días la partida intempestiva de su técnico Uber Poder. A propósito, estamos viendo gente nueva hoy en la línea del equipo de Jaraguay esta Montería. El equipo de Jaraguay es que tiene por ejemplo hoy a Elian Villalobos también, y empezando por su técnico, Giancarlos Echeverry, que es el técnico encargado del equipo de Jaraguay, aunque ya va a llegar Néstor Cravioto. El argentino también le pasó por el Deportivo Pereira, que se anuncia que será el propio y el nuevo técnico del equipo de Jaraguay de Montería. Ataca Peralta para el Deportivo Independiente. Ballina descarga para el medio. Monsalve dejó para Vázquez. Venía el rebote de John Fredwer. Y el primer aterrizaje del Deportivo Independiente. Medellín, buena jugada, buena combinación. Entró Daniel Londoño. La dejó por izquierda para John Vázquez. Y el rebote del Deportivo Independiente a Medellín. Buena jugada para alertar a Aguares de lo que trae Medellín de la altura ya de los 4.150. A jugar al nivel del mar aquí en el Jaraguay. Una nómina muy combinada con referencia a lo que se tuvo en condición de visitante en territorio boliviano. Y también advirtiendo que Medellín juega al miércoles Copa Sudamericana nuevamente. En esta ocasión enfrentando al César Vallejo. Hoy el técnico Alfredo Váñez ha llevado a la nómina titular algunos jugadores de pocos minutos como el caso de John Vázquez. El mismo Valdomero Perraza que no es titular. Y Cristian Graciano que hoy oficia como volante central lateral por derecha o por izquierda. Pero hoy lo tienen como volante central al lado de Valdomero. A esta hora comenzamos el servicio para toda Colombia. El partido entre Caguáres de Borrero Team Independiente Medellín mi querido Larry hace parte de la fecha 15 de la Liga Best Play D-Mayor. Vamos rematando la Liga, la fecha 15. En consecuencia, el respectivo crédito para la D-Mayor. División mayor del fútbol profesional colombiano es que el mejor plan del fin de semana es vestir la camiseta del club y el compañero del estadio de I-Mayor. El fútbol, el fútbol está en todas partes. Ha terminado el partido, el primer partido entre Patriotas y Alianza. Cero por cero terminó el compromiso con una acción que fue revisada en los últimos minutos. Pedían una mano a favor de Alianza de Patriotas. Mano dentro del área que al final decretó con revisión del VAR que no era para sancionar penal y por eso cero por cero terminó el encuentro entre Patriotas y Alianza. Entre otras cosas, Alianza y Patriotas en el fondo de la tabla con el empate de hoy es poco o nada lo que se mueve la tabla de posiciones solo allá en el fondo, mi querido bambino, 19 y 20. Es que la tabla hoy no se va a mover entre el grupo de ocho. Si gana Medellín va a quedar nojeno. Asciende y supera a Millonarios, supera al mismo atlético nacional en caso de la victoria del Medellín. Pero tal cual, hoy los ocho van a quedar como estar. No se va a cambiar en la jornada dominical la tabla de clasificación entre la victoria ayer 4 por 1 del América de Cali frente a Junior. Y salvo una señal, salvo una señal, por ejemplo, del Deportivo Independiente de Medellín. Yo estoy viendo que este tema se va resolviendo. ¡Ojo! Que se va resolviendo y de manera peligrosa para los intereses del fútbol país. Ayer, por ejemplo, declinó el equipo de las Águilas Toradas frente al Deportivo Pasto Nacional. Lo había hecho ante Fortaleza. Hoy el turno para el Deportivo Independiente de Medellín cuando estamos en 5 minutos de la parte inicial. Un abrazo para todos nuestros oyentes, un abrazo para todos nuestros amigos, para todos nuestros colegas. Nos tomamos un tinto 6-15 minutos con Café Águila Roja. ¡Tomemonos un tinto! ¡Seamos amigos! Café Águila Roja es el de la calidad certificada y arriba ese ánimo. ¡Colombia está de moda! ¡A pensar, a vivir! Café Águila Roja ¡Seamos amigos! Águila Roja ¡Tomemonos un tinto! Café Águila Roja ¡Seamos amigos! Café Águila Roja Por ejemplo, el poderoso tendría que ganar hoy y llegar a 21. Son las cuentas de Independiente Medellín y con el agravante que la diferencia de gol no juega a favor del cuadro escarlata. Menos 12 en diferencia de gol, pero por lo menos si gana se acercaría con 21 puntos. Medellín tiene que apuntar a clasificar por puntos. Con temas de goles complicada la situación y más con las goleadas que ha tenido la América en los últimos partidos. ¡Ataque el medallo para el primero! La pelota quedó servida para Valdomero Perlaza. Le cayó ahí en 5 con 50. El rebate de Valdomero. ¡Mordida! Y se va pegada al bóster. Se lo pierde el Departido Independiente. Creo que era para abrir el marcador Valdomero. La cacheteó Valdomero y se lo comió el poderoso Bambino. Una jugada importante de Independiente de Medellín. Viene Mimmanuel Orejuela. Gana la raya. Habilita Valdomero Perlaza y se la perdió. ¿Sabe qué? Estaba expedito Valdomero. Le ganó en la marca mal con Palacios. Tenía simplemente los dos ángulos, la referencia, pero ni por derecha ni por izquierda. La tiró desviada. Fue posibilidad, pero creo, asumo, quien fue más acá. Una debilidad a la hora de definir de Valdomero Perlaza porque tenía toda disposición para poder convertir el primero del equipo rojo. Estoy de acuerdo con usted. Se lo comió Valdomero. Se lo comió Valdomero y en esto no se puede desperdiciar. Ha sido un discurso tan reiterado en estos días y un Fredo Arbásquez atacando para el Departido Independiente. Medellín quedó para Peralta. El rebate bajo del cucuteño. El arquero Q, Vani Panguera del Charco Nariño. Se lleva la pelota pero arrancó bien. Arranca el Departido Independiente Medellín pisando terrenos del equipo de Montería. Y con la posesión de la pelota el control del juego es el que pone el ritmo de lo que se quiere en este partido. Ha entrado bien Jaime Peralta. No se queda únicamente arriba en punta. Viene y se asocia hasta el mismo John Vázquez. Tuvo una que no fue disparada puerta con mucha potencia pero entran en el juego y Valdomero Perlaza llegando en posición de gol. Los primeros siete minutos positivos para Independiente Medellín que deberán eso sí reflejarse en el resultado. Y vamos a reflejarlo en la figura de cancha. En la figura de cancha de Servi Entrega cuando vamos en ocho minutos de la parte inicial el marrecador cero para Jaguares cero para el Departido Independiente Medellín para Esteban Vino quien es la figura Servi Entrega. Dos intenciones un remate a puerto. Estoy hablando de Jaime Peralta que siempre busca la esférica en el Medellín. Peralta destacado en el equipo rojo. La figura de la cancha Didi Forde Verde que dan los mejores partidos para sus clientes en este partido Peralta del Poder y en su negocio Servi Entrega busca el mejor busca el 10 busca Servi Entrega Servi Entrega es un mundo de soluciones y estamos con Pagitex que bien te ves Pagitex me viste de actitud vive tu belleza Pagitex Pagitex me viste de actitud vive tu belleza Pagitex gana hoy la pelea por supuesto en la pelea en la conversación el poderoso de la montaña y una falta de Bartomero Peralta aborte del área para tiro libre a favor de Jaguar este montería y el comienzo del poderoso del equipo del profesor Alfredo Carlos Arias ha sido bueno 8.30 tiro libre con la campana con nervios de acero a favor de Jaguar este momento del partido es para nervios de acero fuerte resistente exhibe calidad la campana servicio de acero todo en acero para la industria y la construcción en la campana encuentra las cubiertas para tus proyectos alucín prepintado formado a la medida que brinda resistencia y mayor duración a tus proyectos servicio al siguiente nivel PBX 601-370-2200 servicio de acero en este tiro libre la primera posibilidad para Jaguar ese es lo que va del partido la falta se la cometen a Elian Villalobos el número 32 el volante que se soltó al ataque falta peligrosa ahí en toda la luna acomoda la barrera el arquero Jimmy Gómez nutrida barrera cuatro hombres en barrera el famoso cocodrilo acostado para evitar ahí el balón a ras de piso se acomodan varios jugadores de Jaguar entre ellos el número 27 viene Rojas viene también Andrade para pegarle el zurdo el lateral Darwin Sabina Andrade peligroso es un cobro frontal primer intento para Jaguar pero es peligrosísimo atento el arquero Jimmy Gómez viene el cobro le pegó Rojas trató de sorprender a Jimmy Gómez quedó medio parado Jimmy el balón se pierde se va a la final se pierde a propósito hoy el titular de la puerta es Jimmy Gómez hay novedades sí señores Jimmy Gómez Chaus al banco venía cambiando el técnico en algunos partidos y ha cambiado ha modificado para el día de hoy la titularidad para Perlaza la titularidad para Cristian Graciano igualmente Plata que vendía siendo suplente con el equipo Independiente Medellín y la titular también de John Vásquez así que son novedades cinco de Independiente Medellín incluyendo el arquero Jimmy Gómez Pablo José Rojas Cardales le pegaba pasa pelota en el tiro libre bueno Rojas solo juega en Caguara este Montería marcamos el tiempo de juego este es el tiempo de juego tiempo del fútbol RCN 11 minutos de la parte inicial se juega aquí en el estadio de Montería en el Jaraguay en el monumental del Sinudo en la vía Planeta Rica y aquí en Montería el marcador está 0 por 0 0 por 0 con la expectativa de lo que pueda ser el Deportivo Independiente Medellín y por supuesto con la expectativa de lo que puedan hacer los felinos del Chirú este es el fútbol RCN fútbol RCN por RCN Radio pateó el tablero como suele decirse el profesor Arias para este compromiso pero creo que es más por temas de desgaste por temas de fatigas para tener un equipo de pronto en esas cargas físicas mucho más suelto para el partido de la Copa Suramericana futbolísticamente esperando también una buena respuesta de los que están hoy en cancha pero creo Jorge que es más por el tema físico el desgaste el viaje y además porque se viene un partido de Suramericana donde Medellín empezó mal perdiendo en condición de visitar pero en la liga también está la obligación aquí está el tema es que en la liga también está la obligación tiro de esquina tiro de esquina tiro de esquina a favor del Deportivo Independiente Medellín es el primero del compromiso va a levantar Independiente Medellín cinco hombres del cuadro Escarlata Miguel Monsalve a levantar Malcom Palacio es el número cuatro el zaguero centro ojo el que va a buscar viene Valdomero Perlaza golpe de cabeza buscó Peralta parece un hombre adelantado del Deportivo Independiente Medellín ya recuperó y sacó Jaguárez de Montería en doce minutos de la barra tirisal el marrecador está cero por cero sí señor tiene que pensar el Deportivo Independiente Medellín en su partido el miércoles frente a César Vallejo por la Copa Sudamericana pero primero es lo primero intentar una victoria para seguir con vida en la liga en este partido frente a Jaguárez está muy colgado Medellín apenas 18 puntos empezó el partido y menos doce a esta hora suma 19 puntos es puesto doce doce en la clasificación 19 puntos menos doce pierde la casilla por ahora con Nacional con Millonarios y al amo lo del América que ya es octavo con 22 puntos para Jaguárez ataca Jaguárez balón al centro ojo que va quedando la pelota para Villanobos Celian Villanobos tocaba sobre derecha recuperó el Deportivo Independiente Medellín el pelado Cristian Graciano arrecó sobre la izquierda metió un cambio de frente claro para jugar Graciano buscando por derecha buscando la proyección primero el golpe de cabeza y la va sacando Aguárez de Montería como se revuelve el tema con una victoria del Deportivo Independiente esa es la expectativa quedaría no menos si gana Medellín quedaría no menos llegaría a 21 puntos el equipo rojo de Antioquia en caso de ganar sería noveno 21 puntos y quedaría a uno del octavo que es América de Cali en caso de empate la cosa no es que sea muy buena porque bueno ahí están Fortaleza están Millonarios está Nacional y América tomó un vuelo como se lo hacíamos anoche como está ocurriendo en este momento está empatando Medellín tiene 19 puntos con ese puntico solamente está superando a Río Negro Águilas Doradas nada más es puesto 12 por ahora Medellín pierde por diferencia de gol menos 12 con Fortaleza con Nacional y con Millonarios y eso porque se dejó sorprender Águilas en la última jugada con un tiro penal tiro penal sí señor sobre el minuto 26 y ganó el deportivo paso 1-0 igual no había jugado bien el equipo de las Águilas Toradas ha sido una temporada bastante brava para los equipos antioqueños señoras y señores el marrecador está 0 por 0 14 minutos de la parte inicial ya tomamos esta aposta informativa agradeciéndole a todos nuestros compañeros que estuvieron hoy en la jugada con Henry y el Gocha Jiménez que se alista para el especial de la Liga de Campeones a Jaime Orlando Pulido ahí me lo que hace es una pausa porque vuelve y juega para May Fajardo para Kike Barona para Elmer Pérez para Oscar Rivas estamos en el fútbol RCN el fútbol en RCN el fútbol en vivo se sintoniza en toda la frecuencia de RCN Radio y Antena 2 a lo largo y ancho de Colombia así como en RCN Radio .com Antena 2.com y sus respectivos canales de YouTube el fútbol RCN todo el fútbol con la gente nuestra radio RCN descarga descarga nuestra aplicación descarga nuestra lleva siempre contigo a la radio de Colombia con más de 126 emisoras en vivo RCN Mundo en tu celular 24 horas de contenido en vivo marcamos el tiempo de juego aquí en Montería en el estadio de Escaraguay el tiempo RCN bueno ya estamos en 15 minutos de la parte inicial ojo que vuelve a atacar el Deportivo Independiente y recuperó Pantomero la dejó arriba iba peleando esa pelota plata vuelve a buscar en el fondo para sacar Anaya Anaya transportó tiró sobre la zona central arriba el pelotazo para buscar a Pájaro para un largo por derecha muy largo recupera el Deportivo Independiente y atrás para el arquero Jimmy Gómez los primeros 15 minutos con el comentario de la fuerza y con cargas más parejas inició Independiente Medellín con mucha posesión con control del juego jugando en campo contrario allá donde se hace la diferencia pero con el transcurrir de los minutos se va acomodando Jaguares de Montería ya también se atreve se va un poco más al frente y ya se empiezan a cargar las cargas ya son mucho más parejas entre Jaguares el equipo local e Independiente Medellín que tan flojo es el costado izquierdo en salida del cuadro Escarlata con John Vázquez marcamos 16 ya el barcador 0-0 aquí en Montería en las hermosas sabanas de Córdoba y de Sucre para Montería tierra querida yo me voy ahí tiro libre a favor del Deportivo Independiente Medellín se va a cobrar tiro libre cayó Jaime Peralta el Cucuteño tiro libre con Casi Águila Roja no se va a cobrar con la campana sí señor porque es un tiro libre con nervios de acero este momento del partido es para nervios de acero fuertes resistentes y de calidad la campana servicio de acero todo en acero para la industria y la construcción pégese la rodadita que la campana lo espera llega a Neiva la mejor calidad en aceros y un servicio al siguiente nivel tuberías entre pisos vigas perfiles láminas cubiertas y mucho más visítanos atención al tiro libre para el poderoso y se acomoda Miguel Ángel Monsalve y también Daniel Ondoño tiene pegada Daniel Ondoño Miguel Ángel Monsalve más con ubicación va a ser el balón servido allá a las 16.50 a ver qué pasa en esta acción de pelota quieta viene Monsalve le pegó de pierna derecha para el borde del área el golpe de cabeza le quedó a Vázquez Báquez John Frouwer le pegaba al cartajero rechaza a Jaguare vuelve a quedar la pelota por derecha va cediendo Londoño para Luis Banalo Orejuela Orejuela que levanta el centro ataca el Deportivo Independiente de Medellín le quedó a Vázquez otra vez John Vázquez arriba paso atrás de Giovanni Vanguera y se la lleva el arrecaro del charco ahora niño pero la iniciativa es el poderoso con una volante una mitad de la cancha que quieren hacer diferencia con Cristian Graciano juega bien ese juvenil con Miguel Ángel González que se está metiendo el tiro libre la está solicitando y pidiendo y también con John Vázquez el más insistente falta un poco más es de Anderson Plata que no aparece tanto en el partido pero John Vázquez a hoy y a esta altura en 17 minutos me parece que es uno de los destacados también por la banda izquierda en el Deportivo Independiente entonces le damos el querido a John Vázquez el carretajerero para figura de cancha para figura es una figura servientrega la figura de la cancha de uniforme verde ha ganado mejores partidos para sus clientes en este partido John Vázquez y en sus negocios servientrega busca el mejor busca el 10 busca servientrega servientrega es un mundo de soluciones ataca Jaguares balón arriba trató de sorprender Carlos Mario Pájaro con una pelota cruzada desde la derecha le pegó el lateral el balón cruzado se va a otro costado y se pierde la posibilidad del cartajerero Carlos Mario Pájaro Castro que atacó por derecha en uno de los primeros intentos de Jaguares y ha sido con remates de larga distancia la manera como ha encontrado Jaguares de Córdoba la posibilidad de agredir a Independiente Medellín no elabora mucho no se van hasta el último tercio aprietan en la mitad y cuando recuperan juego directo allá donde se generan los riesgos en las 16.50 Carlos Pájaro el lateral derecho de Jaguares el más destacado por la salida en intenciones ofensivas el crédito para el cartajerero como no que trabaja por derecha Carlos Mario Pájaro Castro 26 años 19 19 minutos de la parte inicial minuto 19 el marcador está 0 por 0 estamos originando desde el estadio Caraguay de Montería en el Fútbol RCN Fútbol RCN por RCN Radio y la hora del café 6.30 6.30 en minutos 6.30 6.30 la hora del café tomémonos un tinto seamos amigos Café Águila Roja es el de la calidad certificada y arriba ese ánimo Colombia está de moda para pensar para vivir Café Águila Roja seamos amigos Águila Roja tomémonos un tinto Café Águila Roja Leonardo Estrada Valencia en su regreso de vacaciones merecidas vacaciones por demás y Orlando Sanabria hacen el servicio técnico cuando abarcamos el tiempo de juego tiempo de juego en el Fútbol RCN ya estamos en 20 minutos de la emisión y en 20 el marcador no se abre ataca Pájaro Pájaro que va soltando la pelota al vacío atención atacando Jaguares por derecha todavía no aparece Morelos en el partido Morelos anclado allá en la zona central cuando llegaba el rechazo al deportivo independiente de ahí falta 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 buscaba John Fredo Armaz que por izquierda falta falta sobre el cartajerero cobro a favor del poderoso se faja el poderoso con Fajitex y es con Fajitex que bien te ves Fajitex me viste de actitud vive tu belleza Fajitex Fajitex me viste de actitud vive tu belleza Fajitex en 21 0-0 está el partido el comentario de el bambino en el fútbol es un partido de 0-0 pero aunque no hay grandes riesgos si por lo menos bien disfrutado bien jugado porque ambos están con propuestas ofensivas tanto Medellín como el equipo de Jaguares y todo esto por una zona por la zona derecha atacante del equipo de Jaguares izquierda por Independiente Medellín los destacados Pájaro permanentemente asciende por esa lateral y el destacado como decíamos John Vázquez que aquí genera una jugada de tiro de esquina justamente atacando por izquierda Independiente Medellín se va a cobrar tiro de esquina tiro de esquina para el poderoso en segunda jugada buscaba Monsalve volvió a reventar sobre Darby Samir Andrade y es tiro de esquina otro tiro de esquina otro tiro de esquina para un deportivo Independiente Medellín Opa que busca la victoria que busca la victoria hay tiro de esquina y es Miguel Ángel Monsalve el que va a levantar el tercer tiro de esquina para Independiente Medellín de los cuatro que se han cobrado en estos 21 minutos muchos hombres del Medellín en las 16 con 50 ojo iniciativa del poderoso para quienes llegan a la sintonía ataca el deportivo Independiente Medellín por ejemplo Valdomero Perlaza tuvo una posibilidad para abrir la cuenta Clara aquí estaba llegando el zaguero centro Malcom Palacio de las novedades hoy del deportivo Independiente Medellín que debe combinar su nómina pensando en suramericana o pensando en que esto hay que moverlo en liga si puede ser yo creo que los dos aspectos también hay que mover un poquitico la nómina para encontrar la victoria porque está acabado en liga y pensando el partido del miércoles de la suramericana recordemos Medellín jugará partido el miércoles en el de la Tanasio 9 de la noche justamente por la copa suramericana César Vallejo será el rival equipo peruano y luego el 25 otra vez de local también por copa suramericana frente a defensa y justicia de Argentina es decir dos de local Medellín en copa internacional a propósito que sea la invitación para el servicio de RCN a la Conmebol Libertadores y a la Conmebol Suramericana tendremos en acción a Millonarios a la altura de La Paz y tendremos al Junior de Barranquilla recibiendo Universitario de Deportes en Libertadores ese partido será el martes el de Junior frente a Universitario de Deportes y el partido en La Paz de Millonarios será el día jueves también el día jueves para Millonarios y el día martes para Junior de Barranquilla y en el marco de la Suramericana el partido del Medellín será miércoles a las 9 de la noche frente al César Vallejo el jueves va a jugar frente a Cruzeiro Alianza Valledupar todo el fútbol RCN Fútbol RCN que lo que viene es una agenda tremenda con el cubrimiento profesional RCN por ejemplo viene el especial de la Liga de Campeones martes y miércoles el martes tendremos Real Madrid Manchester City y Arsenal frente al Bayern de Múnich y el miércoles PSG Paris en Jardim Barcelona y Atlético de Madrid Volusia Dortmund partidos para martes y miércoles muchas gracias muchas gracias en la orientación en la información como tiene que ser vamos en 24 minutos 24 minutos de la parte inicial esta es buena para Valdomero Valdomero tiró arriba para Peralta marcaba en el fondo Julián Anaya cortó la sacó para Jaguares de Montería brota sobre el centro persigue Sergio que persigue Villaromo va sacando ese balón retiró para Jaguares de Montería 24 minutos a Jaguares lo encontramos comenzando fecha puesto 14 con 16 puntos y se mantiene en ese puesto 14 está sumando un punto llega a 17 puesto 14 Jaguares ya también muy lejos la posibilidad de clasificación el tema es el del descenso el que preocupa al equipo de Montería va Jaguares narrador de Colombia ojo ojo iba acercándose Kaiser Lenis el panameño iba en una diagonal Kaiser Lenis ya rechaza el deportivo independiente Medellín a sacó no pasó absolutamente nada marcamos el tiempo de juego con gusto y ganas Estadio Caraguay de Montería 25 de la inición 0 para Jaguares 0 para el poderoso opa Jimmy Gómez tuvo que lucirse aquí para sacar una pelota en el remate cruzado la buscaba Pablo Rojas quien si no es Pablo Rojas y quien si no es en Jaguares viene ahora contra el deportivo independiente Medellín Anderson Plata la tiene tiene un panorama claro se lo complicó tenía un panorama claro como siempre y se lo complicó y esas son las malas decisiones que toma Anderson Plata es habilidoso gana en velocidades tiene gambeta pero cuando tiene que definir si la pasa como la pasa o si define y dispara puerta ahí es donde se bloquea Anderson Plata el once del Medellín gracias le anotamos a Pablo José Rojas cartales remate en larga distancia desde la izquierda y la exigencia Jimmy Gómez que es el arquero cuando se habla de mover y pensando en la suramericana uno pensaría que el arquero se le da continuidad sí, claro Eder Chaus piensa uno que el arquero pues es el que menos se desgaste que tiene la continuidad para unos y para otros porque por ejemplo hoy en la titular están hombres como José Ortiz y como el mismo Jaime Peralta que hoy es titular porque está lesionado Brian León Muñiz ataca John Vásquez ataca el deportivo independiente Reyes Vásquez reventó la pelota en pájaro revienta un balón en un pájaro y se va la pelota a la final para tiro de esquina tiro de esquina a favor del poderoso es el quinto el compromiso el cuarto para independiente Medellín John Vásquez ya no tenía perfil y la supo hacer sabía que era la fórmula encontrar algo distinto va a levantar independiente Medellín el tiro de esquina el cuarto en su cuenta ojo que ataca el deportivo independiente Medellín aquí la manera de darle un revolcón es un triunfo del deportivo independiente Medellín a una tabla de posiciones que con el triunfo de América categórico sobre el Atlético Junior como que va siendo sólido a los equipos clasificados aquí partió peligroso Morelos Morelos se viene en diagonal Morelos solo contra el mundo Morelos para gol se los llevó a todos Morelos goloso 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 se los llevó a todos goloso 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 y resuelve sin ningún problema sobre Jimmy Gómez y en 27 minutos el marcador está 1 para Jaguares de Córdoba para los felinos del Chinú 0 para el Deportivo Independiente de Medellín atención, golazo de Moreno venga Samano Wilson David Montería aquí está tu hijo y esa, y esa era la jugada Johnny Gutiérrez cerca en el bambino era una intención ofensiva Independiente de Medellín una acción en ataque Independiente de Medellín que atenaza muy bien la pelota Giovanni Vanguera balón largo donde vio a Morelos que tenía un solo hombre en marcación y es el pelado Cristian Graciano es el que quedaba siempre sobrando uno entiende que a Graciano se lo lleve la experiencia, qué sé yo pero lo de Daniel Londoño sí quedó muy feo después de la jugada renunció como quien dice ya, ya me sacó ya nada puedo hacer hombre, tírese al menos intente hacer algo renunció a la acción 1 por 0 gana Jaguares y como lo dijo en el relato el narrador de Colombia se lo llevó a todos no le faltó sino sacarse al arquero ante la pasividad de la defensa de Medellín y de los dos, de Londoño y Graciano lo de Morelos es la confianza porque viene, gana en velocidad primero hace un 8 hace una especie de rabón hacia atrás la pelota para desmarcarse de Graciano y tenía Gilbert Alboleda Gilbert solito era para hacer la Gilbert pero no quiso, vino, adelantó y él mismo definió con mucha confianza Wilson Morelos golazo por lo que hizo Morelos es un golazo el del 1 por 0 que tiene ganando al equipo de Jaguares golazo, golazo no tiene otro calificativo y es la gran figura de cancha Wilson David Morelos López a sus años Wilson Morelos figura Servio Entrega figura de la cancha de uniforme verde ganando los mejores partidos para sus clientes en este partido Wilson Morelos en su negocio Servio Entrega busque el mejor busque el 10 busque a Servio Entrega Servio Entrega es un mundo de soluciones estamos con la campana estos momentos del partido son para nervios de acero fuertes, resistentes y de calidad la campana Servicio de Acero todo en acero para la industria y la construcción es momento de cambiar las tejas de tu negocio en la campana Servicios de Acero encuentra cubiertas metálicas arquitectónicas trapezoidales y ultramil en colores verde azul, roja y crema visítanos lacampana.com Servicio de Acero señor cuando digo a sus años esta expresión la utilizamos muy a menudo y lo hacemos más bien para destacar el profesionalismo de algunos algunos jugadores del balompié colombiano arranque por Dayro Moreno puede pasar usted por Rodallega puede pasar por Gustavo Adler Ramos por Carlos Darwin Quintero ¿sabe cuántos años tiene Moreno? 36 36 36 años 36 años y dando sopa y seco como suele decirse con café Aguilar Rojas de la calidad certificada nos tomamos un tinto 6'42 está perdiendo el poderoso tomémonos un tinto seamos amigos café Aguilar Rojas es el de la calidad certificada y arriba ese ánimo Colombia está de moda para pensar para vivir café Aguilar Rojas seamos amigos Aguilar Rojas tomémonos un tinto café Aguilar Rojas una tarjeta amarilla en esta jugada sí señor para Sergi para Enrique Sergi número 28 por la falta anterior que propicia un tiro libre en favor de Medellín se va a hacer entonces por ahora un poco lesionado número 28 tarjeta amarilla tiro libre con la campana se va a comparar para el Deportivo Independiente Medellín a ver al frente la pelota Daniel Londoño hoy con el relato y luego estará Larry viene Daniel Londoño tomando la carrera con nervios de acero pelota que quedó la barrera no pasó nada vuelve a quedarle a Londoño arrancando sobre la izquierda recibe el rebote ya llega la barrera lo cierra Pájaro vuelve a quedar la pelota cierra también Gilbert que viene a colaborar recupera el Deportivo Independiente Medellín balón al parte del área Moreno colaboró la sacó y no pasó nada con la campana con nervios de acero en estos momentos del partido son para nervios de acero fuertes resistentes y de calidad la campana servicio de acero todo en acero para la industria y la construcción ahora la campana suena en Neiva todo en acero para la industria y la construcción visita nuestras sedes centro avenida circunvalar 364 zona industrial carrera quinta sur 2625 lacampana.com servicio de acero una falta una falta de Valdomero Perlaza sobre Elián David Villalobos Miranda ojo de acá de Montería que ya hay mucha gente de Montería mucha gente de Cincelejo en el equipo de los Jaguares y eso me parece excelente y se notó en el himno cuando el himno se cantó varios jugadores lo cantaban eso es bonito aquí Valdomero no me sonrío porque es que Valdomero vino allá atrás lo tomó y la camiseta le comete la falta y luego dice pero por qué tarjeta amarilla de qué claro cortó un avance ahí los jugadores no entienden lo protestan por todo Valdomero se perdió una posibilidad para abrir la cuenta del Deportivo Independiente Bellín y eso cuesta eso cuesta va buscando la pelota Wilson David Morelos que se mandó un golazo golazo el de Morelos estamos en 33 minutos de la parte inicial hemos dicho que para que esto se revuelva para utilizar hemos venido utilizando ese término Deportivo Independiente Bellín tendría que pensar en una victoria y está perdiendo aquí en el estadio Jaraguay y no ve uno por dónde reacciona Independiente Medellín futbolísticamente ha ido de más a menos ha ido bajando ya Medellín no sólo por el resultado por el control del juego ya Jaguares se acomoda en el partido tiene más la pelota genera acciones de riesgo mucho más Jaguares de Montería Medellín no reacciona ante la derrota parcialmente a Jaguares la otra noticia atención Jaguares igualan el descenso por puntos al Deportivo Cali la otra noticia hoy en el promedio 1-0-2 para Jaguares 1-0-5 para el Cali vamos a los puntos Jaguares 97 hace 100 Cali 100 es decir igualen puntos al Deportivo Cali ojo en la tabla del descenso esa es una tabla que lastimosamente no se quiere mirar pero hay que mirarla estamos mirando en el fondo antes de comenzar pues el partido estamos hablando de Jaguares allá en el fondo primero Patriota ¿no? sí, sí 0.8 después Jaguares después Deportivo Cali ahí está en Vigado en Vigado 105 puntos estamos ya Cachicó está Alianza pero los mayormente comprometidos Patriotas Jaguares y que no queriera Cali no, ya ya en este resultado está igualando en puntos 100 y 100 ojo ya está igualando en puntos al Cali 100 puntos Jaguares 100 Deportivo Cali quedan igualados en la tabla del descenso en el penúltimo lugar por supuesto que queda mucho terreno por recorrer pero no deja de encender las alarmas marcamos el tiempo de juego Don Leonardo Estrada Valencia Don Orlando Sarabria este es el tiempo del fútbol RCN 35 minutos 35 minutos de la parte inicial el partido está 1-0 con un golazo con una acción individual se los enfrentó a todos se los recibió a todos se los llevó a todos aparte de la calidad de Wilson Morelos reitero una pasividad impresionante así no se pelea absolutamente nada 1-0 gana Jaguares de Montería el fútbol con RCN Radio el fútbol en vivo es en RCN Radio buscamos una figura una figura de la cancha con ser bien entrega por del tanto Wilson Morelos ese es Morelos la figura de la cancha de uniforme verde ganando los mejores partidos para sus clientes en este encuentro Víctor Morelos de Jaguares y en su negocio Servientrega busca el mejor Busca el 10 busca Servientrega Servientrega es un mundo de soluciones está ganando Jaguares mi querido Larry está ganando el equipo local los felinos del Chinudo el equipo celeste de Jaguares te mantería que como bien señala Bambino bueno un triunfo en liga pero un triunfo que le apoya en las cuentas del tema por no descenso es decir permanencia y otro que también se mete ya en la conversación con los equipos de 19 puntos al igual que Nacional al igual que Fortaleza al igual que Millonarios llega a 19 puntos Jaguares le obligaría al igual que ellos a hacer un puntaje perfecto y esperar un montón de cosas pero también hace sus cuentas ya Jaguares con este resultado 1-0 1-0 está ganando Jaguares 0-1 está perdiendo el Deportivo Independiente Medellín esa es la noticia en el fútbol RCN que revinó el juego el primer partido entre Patriotas Alianza 0-0 terminó ese compromiso Patriotas en condición de local empató con Alianza Valledupar que al final estaban solicitando un penal a favor del local un disparo a puerta pegó en la espalda de uno de los defensores centrales de Alianza y al final el árbitro decretó que no pasó nada 0-0 terminó el partido y terminado el partido le entregamos la aposta a Jaime Orlando Pulido fuerte abrazo para usted estará con Rafa Guerra el tenor del Caribe con Henry el boya Jiménez para el partido de cierre ya hoy juega Equidad tiene 3 partidos perdiendo Equidad y es el séptimo y si hay una cosa pásalo así pierda va a quedar séptimo es que fue tanto el ahorro de Equidad que lleva 3 partidos perdidos y se ha mantenido dentro del grupo de los 8 el equipo de Alexis García 8-20 Equidad frente a Boyacá Chico así es tomaron tanta distancia se fueron se fueron asegurando que después imposible sacarlos y eso se les dijo como señalaría Don Eder Castro se les advirtió se les recomendó se les insinuó y se pasaron advertencia por la faja 38 minutos 38 1-0 gana Jaguares metió la pelotica Wilson David Morelos para abrir la cuenta 1-0 al minuto 27 la acción de Wilson Morelos 27 de la primera parte jugada individual se llevó a todo mundo y es el que tiene ganando el partido es un golazo es un golazo el de Morelos reiteramos los encaró a todos y con una facilidad se fue llevando al uno fue deshojando al otro y metió va mano a mano con Jimmy Gómez y lo liquida resuelve Morelos Morelos lejos es la figura de cancha de Servio Entrega Wilson David Morelos López a los 36 años el de Montería es la figura de la cancha de Informa Verde que es uno de los mejores partidos para sus clientes en este partido Wilson Morelos sin su negocio Servio Entrega busca el mejor busca el mismo busca Servio Entrega un mundo de soluciones hoy estamos con Fagitex con Fagitex que bien te ve Fagitex me viste de actitud vive tu belleza Fagitex Fagitex me viste de actitud vive tu belleza Fagitex declaraciones como la del profesor Néstor Lorenzo sé que abren la polémica y todo lo demás pero la verdad quienes se destacan en nuestra liga son más los veteranos que los jóvenes la lista la estábamos haciendo hace un momento impresionante lista que encabeza Dairu Moreno que le sigue Hugo Rodallega que puede ser Carlos Darwin Quintero que puede ser Gustavo Adrián Ramos Carlos Paca se nos estaba quedando y que tal Wilson David Moreno todo lo que hace a los 36 aquí vino el de San Marcos Jesús Arrieta Jesús Arrieta y pintó cara vamos en 39 estamos hablando de Fortaleza crédito para Fortaleza vamos a 40 minutos vamos llegando a 40 6.51 6.51 es la hora del café tomémonos un tinto seamos amigos café aguila roja es el de la calidad certificada y arriba ese ánimo Colombia está de voz para pensar para vivir café aguila roja seamos amigos aguila roja tomémonos un tinto café aguila roja seamos amigos café aguila roja los jóvenes se tienen que poner las pilas hay unos jóvenes que uno los ve hombre uno viendo a Lucho Díaz volar como vimos hoy por el Liverpool entre otras cosas partidazo hoy en el Tafo sí señor empataron 2 a 2 arrancó ganando el equipo de Liverpool un golazo tijeras metió un tiro de esquina de Luis Díaz luego se empató me acordé mucho de Johnny Gutiérrez en el inicio del día del juego y le cobraron al equipo de Liverpool uno por uno 2-1 se fue Manchester United de arriba y luego empató el equipo de Liverpool 2 a 2 terminó ese partido hoy con gran destaca gran actuación destacado Luis Díaz bueno y bueno bueno para Liverpool porque sigue ahí pegadito de Arsenal en el primer lugar el gol de el gol del Manchester United el segundo ah sí y de tiro penal empató Sara un cabrón así impresión internante nada que hacer 2-2 terminó el partido empató el equipo de Lucho está en la pelea hay que mirar esa tabla porque está quedando muy poco para terminar la premier lo hacemos ahorita 6-52 minutos 6-52 marcamos el tiempo de juego tiempo de juego en el fútbol RCN minuto 41 de la final a los 27 Wilson Morelos los agarró a todos los besió se los llamó los buscó se los llevó a todos increíble y marca y marca un golazo para el equipo de Jaguares de Montería y ese gol tiene a Jaguares con 17 con 19 puntos ya 19 puntos y le va ayudando por supuesto en el tema del descenso aquello una falta se marca y tarjeta amarilla para Kaiser Lenis este es panameño Kaiser Lenis el volante número 15 una falta que le cometía a Cristian Graciano y es el segundo tarreteado en el equipo de Jaguares ojo comenzó bien el deportivo independiente de Beijing pero ha ido bajando ha ido bajando vuelve por el medio el deportivo independiente de Beijing intentando la salida Luis Manuel Orejuela balón para Anderson Plata bien Anderson Plata Guillén por derecha levantó el centro buscando para golpe de cabeza Jaime Peralta balón arriba del cucuteño golpe de cabeza por encima el travesaño se pierde para servicio de puerta 1-0 está ganando Jaguares de Montería en consecuencia la tabla en estos puestos de privilegio sigue igual con deportivo independiente de Medellín con 18 puntos si Medellín inclusive baja baja frente a Jaguares porque Jaguares está sumando 19 puntos los 8 primeros no cambian y no se van a modificar ni siquiera dentro de lo normal la próxima fecha ni siquiera si Medellín no gana en la próxima jornada igual van a seguir los mismos 8 Bucaramanga 32 Tolima 29 28 para Caldas cuarto Santa Fe 27 lo mismo que Pereira que es quinto 24 Junior séptimo equidad 23 y octavo América con 22 el gol de Morelos es un gol de esos que uno marca en la calle en los partidos de la calle la coge la pisa la saca nadie y quien viene venga usted oye ahí quiere ir 43 minutos 43 minutos 43 minutos con la campana con nervios de acero recordamos que Jaguares está ganando uno por cero esto es momento del partido es un partido de acero fuerte resistente y de calidad la campana servicio de acero todo en acero para la industria y la construcción el steel deck en Colombia se llama forma acero de la campana espesores de 0.75 y 0.85 milímetros y ancho útil de un metro la convierten en la opción más innovadora y resistente del mercado servicio al siguiente nivel 601-370-2200 y el profe el profe Arias mueve ha sacado por ejemplo hoy ha movido a sus centrales y tiene a Michael Palacios con José Ortiz tampoco ha sido fórmula tuvo Fainer Torijano que ya estaba esperando a ver que pasaba lo llamaron a última hora Fainer Torijano no tuvieron ahí en el alto pero por ejemplo esa es una Torijano no ha jugado si jugó Copa Suramericana entonces está cansado por un partido era para si le quieren dar ritmo póngalo hoy porque es que no ha jugado Torijano esa por ejemplo es una por eso por eso es una de acuerdo 44 minutos 44 44 minutos de la parte inicial estamos en el fútbol RCR usted escucha Fútbol RCR descarga nuestra lleva siempre contigo a la radio de Colombia con más de 126 emisoras en vivo en tu celular RCR Mundo en tu celular 24 horas de contenido en vivo vamos llegando a 45 minutos 45 marcador 1 por 0 ganando Jaguares un gol de calle de Wilson David Moreno López sobre el minuto 27 de la parte inicial tiene ganando el equipo celeste tiene ganando a los felinos del Chinú y tiene perdiendo al poderoso y perdiendo al poderoso la cosa se complica reiteramos lo que le falta al deportivo independiente en Medellín tiene el independiente en Medellín el partido con Bucaramanga en condición de local el próximo domingo 14 a las 4 y 10 de la tarde luego visitará Patriotas el jueves 18 a las 6 y 10 el clásico frente a Atlético Nacional el domingo 21 a las 6 y 20 y cierra su calendario de todos contra todos frente a Envigado en condición de visitante los cuatro partidos del Medellín o sea le quedan 12 posibles y tiene 18 en este momento lo que pasa es que como van las cosas y los de arriba asegurándose el tema súper complejo ya viene Rafa Guerra si señor Rafa Guerra el tenor del Caribe un abrazo para Rafa Jaime Orlando Pulido para Henry el Bocha Jiménez ya tendremos el cierre de la jornada atención que ataca el deportivo independiente Medellín por el empate buscaba Peralta saca sin ningún problema cortando Leonardo Scorrusia la tiró a campo el deportivo independiente Medellín jugado el partido entre Patriotas Alianza nos queda entonces Equidad frente a Boyacá Chico Marten sentenciaba hoy en la jugada que vuelve a la victoria Equidad Segura es que ya tres partidos en línea perdidos el conjunto aseguradores de don Alexis García y por eso es necesario volver a apurar el equipo bogotano hombre estaba en sintonía me pasó toda la tarde que buen programa en la conducción de don Henry el Bocha Jiménez con Jaime Orlando Pulido con Bay Fajardo con Quique con Elber Pérez con Oscar Rivas un abrazo para todos nuestros compañeros en la jugada aquí levanta el brazo Andrés Rojas de Bogotá Andrés Rojas señala punto medio y el primer tiempo se acabó terminado en la jugada tomamos la posta informativa para el partido entre Jaguares de Montería y el Deportivo Independiente de Medellín y el Mar del Recador está uno para Jaguares cero para el Deportivo Independiente de Medellín comenzó a negar de Medellín Valdomero tuvo una posibilidad clara pero después viene una jugada de aquellas en lo individual que te desluce por completo y que por supuesto destaca quien la hace en este caso a Wilson David Morelos pero que desluce al rival lo ponen una evidencia terrible golazo de Wilson Morelos sobre minuto 27 que tiene ganando a Jaguares de Montería y en ese orden de condiciones la tabla se mantiene con Bucaramanga arriba mirando el equipo de Dudamel y tiene también al Deportes Tolima con 29 puntos el segundo el primero Bucaramanga con 32 11 Caldas con 28 tercero cuarto Santa Fe con 27 los mismos de Pereira que es quinto sexto Junior con 24 Equidad con 23 y América de Cali con 22 los 8 clasificados de la Liga 20 reiteramos que América le ganó a Junior y ese resultado de América combinado en un triunfo con rival directo frente al Deportivo Independiente de Beijing porque este es otra perder con el rival directo en el estadio Atanasio Girardota el Deportivo Independiente de Beijing tiene al América muy cerca de la clasificación mi querido domino bueno tendrá que asegurar frente al Deportivo de Cali lo que viene no es fácil del calendario enfrentar a Santa Fe todo lo que quiera porque también una de las pies de América y una victoria de Millonarios por ejemplo o de Nacional iguala está muy igualado también el tema por abajo porque empieza a perder imagínese un datico nada más mire tanto que se critica y hoy el mejor de Antioquia es Nacional imagínese el mejor de Antioquia es Nacional aunque todo está por fuera del grupo de los ocho pero una derrota de América y una victoria o de Millonarios o de Nacional que tiene buena diferencia de gol podrían quitarle la casilla a la América de Cali a título informativo después de su partido de la Conmebol Libertadores en La Pacha estaremos mirando lo que tiene Millonarios también al frente y lo que tiene Atlético Nacional todo para orientación de nuestros oyentes lo único cierto es que ha terminado el primer tiempo vale su aporte mi querido bambino ha terminado el primer tiempo aquí en el Estadio Caraguay de Montería el Monumental del Sinud kilómetro siete allá a la vía a Planeta Rica y terminado el primer tiempo con el triunfo parcial de Caguares vienen los comentaristas el análisis del Fútbol RCN termina el primer tiempo y este es el análisis de los comentaristas que saben en Fútbol RCN pierde Deportivo Independiente Medellín su compromiso frente a Jaguares de Montería o mejor Jaguares gana su partido en condición de local frente a un Independiente Medellín que llegó necesitado en el tema de puntos al igual que Jaguares los puntos le suman para dos situaciones en el tema del descenso que ya hacíamos referencia durante la transmisión y también en el tema de los ocho todos hacen cuentas llega a 19 puntos y se mete en la conversación así como lo hizo Fortaleza como lo ha hecho Millonarios los que tienen 19 puntos mira lo que cambia la idea de un partido cuando en los primeros minutos no se hace efectivo lo que se tenía como propuesta porque Medellín empezó bien los primeros minutos empezamos a ver un Medellín muy proactivo en la mitad de la cancha bien organizado un baldomero Perlaza llegando al área veía uno a Anderson Plata por derecha en su aspecto ofensivo ganando por banda y hasta John Vázquez que tuvo unos buenos minutos pero después fue bajando al igual que el fútbol del Deportivo Independiente Medellín y todo producto no la va a echar únicamente la culpa a esa acción pero Medellín tuvo al minuto 7 la oportunidad de irse arriba en el marcador con Valdomero Perlaza la jugada más clara para Medellín creo que es esa la que contamos al minuto 7 porque ya aquí mirando los apuntes claras 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 que uno termine diciendo esa acción era para desequilibrar el partido la de Valdomero Perlaza balón elaborado desde la mitad de la cancha Jaime Peralta Miguel Monsalve el balón que le filtran a Valdomero Perlaza John Vázquez el que se la filtra y allá cuando tenía que definir define pero no muy bien ubicado algo incómodo y se termina el balón desviado del pórtico que defiende Giovanni Vanguera luego vino tres minutos después de esa acción la reacción de Jaguars que es la pelota de tiro libre que termina desviado ya estaba hasta jugado Jimmy Gómez y se la perdió de Jaguars y ahí en adelante empieza un Jaguars de Montería más acomodado en el partido mucho más incisivo a la hora de recuperar la pelota en la mitad de la cancha fue entrando independiente Medellín en las imprecisiones en el balón largo directo empezó a encontrar la fórmula el equipo local porque uno mira y Jaguars no es un equipo que elabore mucho no es un equipo que por lo menos en este partido que el producto de sus acciones ofensivas sean por balón desde la mitad de la cancha el toque de primera intención llegar en volumen de ataque no es el balón largo en velocidad para encontrar jugadores como el autor del tanto Wilson Morello o el mismo Kaiser Lennis para que ganen en velocidad en potencia y en esos duelos en esos duelos es el fuerte de Morello de Wilson Morello su experiencia su velocidad su frialdad a la hora de ejecutar ahí es donde está la diferencia en una acción como la de Morello a la que tuvo por ejemplo Valdomero o a la que pueda tener Jaime Peralta que también ha tenido y en el partido de Copa Suramericana frente a los Luis Reddy le pasó igual la tuvo pero la decisión no fue la mejor y lo de Anderson Plata ahí es donde juega la experiencia la acción nace de una jugada en ataque de Independiente Medellín estaba todo el equipo jugado ya Medellín había dejado en varias situaciones siempre quedaba como libero Cristian Graciano que hoy está como volante se retrasaba y quedaban dos jugadores con la referencia del hombre que atacaba dos jugadores marcando a uno balón largo de Giovanni Vanguera hacia el perfil izquierdo donde estaba recepcionando Wilson Morelos tomó la pelota y como en sus mejores momentos y con su mejor estilo driblando primero se lleva al pelado Graciano Cristian Graciano en un movimiento hasta con una pequeña bicicleta y que termina Graciano jugado hasta ahí uno dice bueno normal que se lleve al uno pero en un mal movimiento de Daniel Londoño porque finalmente son dos jugadores a los que termina llevándose Morelos todo Medellín ya estaba jugado reiteramos porque estaban en ataque que no se llevó a toda la zona defensiva en la jugada Wilson Morelos los dos jugadores Cristian Graciano y se llevó a Daniel Londoño que cuando va a intentar respaldar que eso es bueno va a intentar respaldar termina chocando con Graciano termina hasta manoteando con Graciano y luego como ese bloqueo mental como ya no puedo hacer nada intentó respaldar en esa en un movimiento lo dejó regado Morelos y como quien dice ya no puedo hacer nada se notó como un como un movimiento y hasta una cara de derrota como quien dice no ya hágalo y deja la sensación que pronto haciendo un poquito más que termine la jugada en penalti que vaya y lo sujete como en algún momento en una jugada de esas que termine bueno fue y le cometió la falta porque terminó jugado pero no puede dejar usted la sensación que se derrotó usted mismo en la acción por negarse jueguela hasta el final hasta el final a ver que pasa en una de esas pues lo confunde sí driblo se lleva a todo el mundo pero si usted va y lo pone incómodo pues dispara mal la manda por encima le da más tiempo a Jimmy Gómez para que se perfile y atenace el balón cualquier tipo de reacción pero es que donde Morelos se pierde esa jugada en la manera como quedó hombre a hombre en frente al arco ya ha jugado Jimmy Gómez toda la ventaja era de Morelos donde Morelos la pierda es para guardar esa jugada para la famosa sección para que te traje o en los memes que salen por ahí en los memes que salen en internet donde dicen tengo un amigo que define así esa jugada ya era para que definiera la tenía clara yo creo que ahí ya no había nada más que hacer reiteramos pudo haber hecho algo más Daniel Ondoño en esa acción ya el pelado estaba jugado Graciano y por movimiento le quedaba mejor a Daniel Ondoño que viene para el técnico recomponer porque Medellín empezó bien pero luego con el transcurrir de los minutos fue bajando sus acciones ya no fueron tan claras y le toca recomponer porque matemáticamente hay opciones para Independiente Medellín por una otra razón aparte sacando aparte ese resultado la América de Cali ayer los resultados de esta jornada siguen jugando para esos equipos que están ahí todavía apretando donde hubiera ganado Nacional donde hubiera ganado Millonario ya había ganado y tenía el partido adelantado pero donde hubiera ganado Atlético Nacional y todos estos equipos que están haciendo también la repulsa para meterse Medellín mucho más lejano pero mire que tantas ventajas y tantas posibilidades del torneo que aún con la derrota frente a la América de Cali y aún todavía con la derrota hoy tiene posibilidades Independiente Medellín que las mejoraría claro donde gane Medellín hoy lo mete otra vez en la conversación y ya Bambino lo explicaba es el cabeza a cabeza el que resbala pierde y el que empuje desde atrás va a lograr porque ahí está un nudito dice Don Marten que siempre está en sintonía el grupo de la sabrosura puede ser ahí está el grupo de la sabrosura a propósito un saludo a Don Dayro Camargo en la ciudad de Montería que está en sintonía y está pendiente también de los conceptos de Don Edgar el Bambino el análisis con el equipo del fútbol RCN uno esperaba mucho más del Deportivo Independiente Medellín y que mantuviese el ritmo con el que inició sabe que Medellín inició de alguna manera bien me parece que Medellín de lo que uno esperaba así sea con nómina cambiada obviamente era mantener el ritmo porque Medellín de alguna manera mirando los primeros 10 minutos Medellín tuvo la primera con Peralta llegada por lo menos aproximación luego de Valdomero Perlaza increíble remate a puerta se la entregan solo y Valdomero tenía inclusive ambas ambas opciones de hacer o por izquierda o por derecha pero le pegó desviado ni una ni otra le pegó desviado luego una de Vázquez y sumamos una más de Peralta es decir cuatro opciones tuvo Medellín en los primeros 15 minutos no opciones claras repito pero si por lo menos insinuaciones llegadas al pórtico contrario y pisando área por parte del equipo rojo la más clara la de Valdomero la de Valdomero sin duda está distante está distante de la marca está distante del regreso está distante de aquel volante de ida y vuelta y aquí le quedó la pelota en solitario y distante de ser efectivo pero de a poco fue tomando comienza el equipo de Jaguares de Montería y vino progresando vino teniendo la pelota vino sosteniendo y un equipo de Jaguares que de alguna manera fue ganando la línea por el sector derecho porque si bien hablábamos de la salida de Vázquez por Independiente Medellín por la zona izquierda atacante Independiente Medellín pues claro también hay una doble lectura y como todo hay táctica y contratáctica y seguramente hoy el técnico de Jaguares que es Giancarlos Echeverry leyó leyó el partido que hizo mire lo que hizo el técnico entonces salía Vázquez permanentemente por izquierda es decir dejaba la lateral totalmente abandonada le tiraron a Carlos Pájaro y a Enrique Serge por ese sector y mucho más con la salida de Pájaro entonces Pájaro venía progresaba tenía la pelota llegaba y pisaba el área constante del equipo Independiente de Medellín así fue equilibrando el partido primero lo equilibró y luego lo superó y empezó el equipo de Jaguares a tener la pelota a llegar a Pórtico del Medellín y a dejar y permanecer que la mitad de la cancha del Medellín se equivocara permanentemente y fue una jugada en la cual se tiene confianza Wilson Morelos porque sin duda la jugada del gol para mí fue un golazo por él es la confianza hay dos lecturas obviamente primero la mala marca de Independiente de Medellín es una jugada arriba de Independiente de Medellín está atacando a Medellín y estaban totalmente volcados Medellín subió a José Ortiz a Monsalve y a Anderson Plata y le llamamos a Valdomero Perlaza pues el mismo arquero Giovanni Vanguera saca de primera y se la entrega directamente a Wilson Morelos y Morelos perfora la mitad de la cancha se viene en solitario toma la pelota viene la marca de Cristian Graziano y a Graciano le hace un 8 mete la pelota por un costado o por el otro le hace una floritura y se zafa de la marca y el que viene acompañando también es Daniel Londoño increíble lo de Londoño porque viene a hacer el ajuste hacer el achique si se quiere viene a achicar a cerrar esa banda de ese sector y queda comprometido también el lateral Daniel Londoño y es tanta la virtud de Morelos que para mí pues estamos hablando obviamente de lo que dejo hacer Medellín primero la pelota en la mitad de la cancha luego lo que dejo hacer Cristian Graziano y lo que deja ser un veterano como Daniel Londoño pero el mérito de Morelos es recepcionar adelantar sacar con una floritura la marca de Graciano luego saca también con una mague a Daniel Londoño y viene por el otro sector Gilbert Arboleda va a ser entregar Arboleda pero fue tanta la confianza de Wilson Morelos que el mismo vino enfrentó al arquero Jimmy Gómez y a la salida se la tira arriba cerca del travesaño y para mí es un verdadero golazo del equipo de Jaguars que inclusive con este marcador mire como es el tema de la desclasificación con este marcador está superando al Medellín se mete el grupo de 19 19 también tiene Nacional Millonarios Fortaleza y ahora Jaguars y deja por allá mucho más abajo a Independiente Medellín con 18 puntos que también pierde la casilla con Águilas Doradas por la diferencia de gol empieza la etapa complementaria listo Medellín listo Jaguars Larry porque se inicia la segunda parte señoras y señores vamos a disfrutar el relato a través de RCN Radio rcnradio.com tn1centenos.com aquí está el número uno de Colombia el narrador de Colombia Jorge Eliezer Torres un canto a la emoción del fútbol Jorge Eliezer Torres el narrador de Colombia en fútbol RCN hombre muchas gracias Larry crédito para el Orlando Estrada Valencia para Orlando Sanabria y señores el cuarto de la tanda arrancamos el jueves con el partido entre el deportivo independiente Medellín el viernes Nacional Fortaleza ayer Águila frente al deportivo Pasto y el cuarto de la tanda aquí está Jaguares frente al deportivo independiente Medellín va a comenzar el segundo tiempo listo el árbitro Andrés Rojas Roguera suena el pito Colombia está ganando Jaguares este montería 1-0 arrancamos la parte complementaria la necesidad de sacudirse por parte el deportivo independiente Medellín en esta parte complementaria aquí en el Caraguay en el monumental del Sirú en la vía Planeta Rica suena el pito Colombia y suena la campana Larry este momento del partido es para Nervio en acero fuertes resistentes y de calidad la campana servicio en acero todo en acero para la industria y la construcción en la campana tenemos tubería estructural grado B y C para vigas y columnas en geometría cuadrada y rectangular servicio al siguiente nivel 601-370-2200 arrancamos el segundo tiempo con la expectativa de lo que puede hacer el deportivo independiente Medellín el deportivo independiente Medellín tiene 18 puntos con 18 arrancó y con 18 continúa con la derrota parcial frente a Jaguares de mantería y lo señalaba Bambino es tanto el tema que Jaguares en este instante está encima del deportivo independiente Medellín un poquito un poquito lo desfortalece también con Atlántico Naciones impresionante señoras y señores arrancó la parte complementaria 1-0 gana Jaguares de mantería golazo golazo de calle lo hizo Wilson David Morelos López sobre minuto 27 de la marta iniciar se los llevó a todos los aguantó los esperó lo maqueó los meció y fue al mano a mano con Jimmy López para definir él es la figura por supuesto cuando estamos comenzando la parte complementaria esta es la fecha 15 vamos al remate ya se jugó Johnny a título informativo Patriotas Alianza 0 por 0 terminó ese compromiso el compromiso de hoy es que hoy solo 3 partidos el de Patriotas Alianza que terminó 0 por 0 este que les estamos llevando a todos ustedes nuestros oyentes y la jornada terminará con equidad frente al Boyacá Chihuahua a Xochivey ojo Peralta que va a buscar un contacto para penal la pelota arriba ay me Peralta buscaba el arquero no alcanza a tocar la sanción por parte del árbitro el amigo Andrés Orojas no quiera y el cobro será a favor del equipo local del equipo de Jaguar este montaría cuando la intención de Peralta por supuesto era que Giovanni Vanguera alcanzara a tocarlo pero ya han pintado creo que estaba adelantado creo que posición adelantada algo le pitaron a Peralta antes de venir con esa pelota creo que era un fuera del lugar el que le estaba pintando a Peralta a ver si Medellín se anima por lo menos a tener otro revulsivo otra historia otra estadística para poder ganar ni siquiera empatar y otra actitud porque empezó bien pero luego terminó sometido dominado y ganando bien el equipo de Jaguar así es así es arrancamos el segundo tiempo reitramos fecha 15 de la liga Betplay Di Mayor vamos rematando esta fecha 15 porque ya nos iremos de inmediato con el partido de equidad la equidad seguro frente a Boyacá chico con Rafa Guerra el tenor del Caribe con Jaime Orlando Pulido con Henry el Bocha Jiménez porque todo le informa el fútbol RCN con la Di Mayor el fútbol con la Di Mayor recuerda que la temporada 2024 el fútbol profesional colombiano está en marcha asiste al estadio apoyo a tu equipo y Mayor el fútbol está en todas partes estamos con RCN Radio RCN Radio el fútbol en vivo se sintoniza en todas las frecuencias de RCN Radio Antena 2 a lo largo y ancho de Colombia así como en RCN Radio Antena 2.com Antena 2.com y sus respectivos canales de YouTube Marcador 1-0 ganan dos caguares gracias gracias Larry este es el fútbol RCN fútbol, fútbol fútbol RCN todo el fútbol con la gente nuestra radio RCN en el firme propósito entregarle toda la jornada aquí va Anderson Plata soltaba una pelota arriba buscando a Miguel Ángel Monsalve nada ahora se pierde se va a la final pase largo equivocado del de Villanueva Guajira Anderson Plata y esa no era la jugada ay es que ese es el tema con Anderson Plata yo creo que va a ser una de las variantes que va a tener Independiente Medellín ya se viene Diego Moreno con el número 31 y se va Cristian Graciano número 26 primera variante que hace el cuadro Escarlata en 4 minutos 5 ya se va entonces Cristian Graciano 26 y va a ingresar Diego Moreno número 31 31 Diego Moreno ya en la cancha Independiente Medellín Diego Fernando Moreno el de Urabá llega para el Deportivo Independiente Medellín y se va el pelado Graciano el utilizado no hay como segundo de punta al lado de Darío Londoño el otro día hizo un muy buen para el partido el pequeño defensor del poderoso de la montaña nacido en el año 2003 y en la zona de Urabá en apartado 2003 este pelado Cristian Graciano de buena producción frente a Rionegro Águilas y hoy lamentablemente para él queda en la jugada de Wilson Moreno se retira entonces y va Diego Moreno 31 pero no le va a echar la curva se los llevó a todos a todos a todos y en ese caso habría que sacar a los cuatro a los cinco es una jugada realmente de esas que causan tristeza decepción a quienes le hacen la jugada por supuesto el que hace la jugada saca pecho y es la demostración de una condición individual natural que hay que destacar por eso Wilson Moreno con esa jugada con ese golazo de calle lo hemos llamado es la figura de cancha la figura de Servientrega la figura de la cancha de uniforme verde ganando los mejores partidos para sus clientes en este partido a Wilson Moreno y en su negocio Servientrega busca el mejor busca el dispus y a Servientrega Servientrega un mundo de soluciones y con Fajitex que bien te ves Fajitex me viste de actitud vive tu belleza Fajitex Fajitex me viste de actitud vive tu belleza Fajitex Fajitex se fue Cristian Graciano número 26 en su camiseta ya está en la cancha con el número 31 Diego Moreno el volante número 31 Diego Moreno la variante que hace el profesor Alfredo Arias no hay sin un solo cambio en este partido Jaguares cómodo para los segundos 45 minutos no movió su equipo y el profesor Alfredo Arias arrancó y le dio 5 minutos más al pelado Ataca Pablo Rojas para Jaguares Pablo Rojas iba por el medio marca en el fondo Malcom Palacio Malcom Palacio la saca de Cobra Diego Fernando Moreno a ver si se organiza el Deportivo Independiente Madeline el toque sobre la izquierda una rápida salida se viene en profundidad Monsalve ataca Miguel Ángel Monsalve borde del área es buena cayó Monsalve el árbitro señala que fue a la pelota que recupera limpiamente y que se levante que para adelante y así fue muy bien Gilbert Amagó primero con ir hacia atrás aguantó luego se tiró al piso y sobre la pelota vino Gilbert y se la sacó a Miguel Ángel Monsalve una buena intención del equipo de Jaguares que por ahora claro ha bajado un poquito el acelerador no está tan apurado al fin y al cabo está consiguiendo los tres puntos y lo más importante la zona del descenso está igualando al Deportivo Cali prendió motores Anderson Plata viene Anderson Plata Guillén el balón cruzado el rechazo en el fondo la bola se pierde se va para tiro de esquina tiro de esquina cuando atacaba Anderson Plata Guillén tiro de esquina para el Deportivo Independiente de Medellín vamos a cobrarse tiro de esquina para el Poderoso es el sexto el compromiso el quinto para Medellín Miguel Ángel Monsalve a levantar la pelota a ver que se hace aquí narrador de Colombia cortó el médico Serge para enviar esa pelota al tiro de esquina llega el rechazo ya por parte de Jaguares después del cobro el tiro de esquina no pasó absolutamente nada ocho minutos sí señor no pasó nada el balón al campo del Deportivo Independiente de Medellín nos tomamos un tinto con todos nuestros soñantes con todos nuestros amigos con usuarios con colegas un fuerte abrazo siete veintidós minutos tomémonos un tinto seamos amigos Café Águila Roja es el de la calidad certificada y arriba ese ánimo Colombia está de moda para pensar para vivir Café Águila Roja seamos amigos Águila Roja tomémonos un tinto Café Águila Roja seamos amigos Café Águila Roja estamos en ocho minutos de la parte complementaria hemos recibido don Henry el Bocha Jiménez y todo su grupo después del programa de la jugada para arrancar con el servicio de Jaguares de Borrutivo Independiente Medellín buen programa escuchamos al profesor al doctor Nelson Soto el presidente de Jaguares de Montería dice que lo persiguen que lo quieren sacar que depende del marrano un abrazo un abrazo para el Bocha para Jaime Orlando Pulido para Magui para Quique para Almer Pérez siempre en sintonía para Oscar Rivas este es el Fútbol RCN Fútbol RCN por RCN Radio y en medio de todo el equipo del profesor Soto está sumando tres puntos importantes no solo en la liga en el tema del descenso es que en la liga creo que no ya está muy apurado 19 aunque pata con 19 puntos el tema la diferencia de gol pero en el descenso está haciendo 100 puntos se mantiene penúltimo pero iguala en esos 100 puntos en el promedio al equipo deportivo Cali siempre siempre estamos en sintonía ahí escuchamos al Cocho Patiño ya ambientando lo que viene entre Deportivo Cali y América ahorita vamos a mirar el calendario de lo que queda para América para lo que queda de Millonarios lo que queda Atlético Nacional a título informativo hay para ir matizando porque lo que se viene es el cierre entramos al conteo regresivo de la liga Pet Plate y Mayor atención quien es Deportivo Independiente me di con Antonio una pelota a ver Daniel la maneja sobre la izquierda va entregando sobre el centro persiguiendo Diego Fernando Moreno Moreno Cabrió vuelve a levantar la pelota al Deportivo Independiente a quién a territorio de nadie y como aparte de los futboleros porque ya Montería y lo que es las sabanas de Córdoba y de Sucre es una zona futbolera también es una zona béisbolera entonces digamos que venga y se extiende se fue esa pelota a la final sin consecuencias para el marcador este es el tiempo de juego del fútbol RCN en el Jaraguay de Montería 11 minutos ya 11 minutos de la parte final se va a registrar variante o variantes en el medellín dos en total se van Miguel Ángel Monsalve el número 10 se va también Valdomero Perlaza el número 14 los que se retiran y van a ingresar Mender García con el número 8 Mender García con el número 8 y Jaime Alvarado Jaime Alvarado con el número 15 reiteramos se fueron entonces Valdomero Perlaza con el número 14 ingresó entonces en el número 8 Mender García y también se fue Miguel Ángel Monsalve Miguel Ángel Monsalve y hay una tercera se va Orejuela ingresa Glaser Chaverra la otra variante también son 3 ingresa Glaser Chaverra se va Luis Manuel Orejuela y estaba mirando las caras Johnny y Mambinos Larry de los que se iban les cuento jugadores idos de la competencia idos de la competencia es impresionante así no se puede jugar fútbol como por ejemplo se fue Orejuela idos el compromiso Miguel Ángel Monsalve hace rato estamos esperando que Miguel Ángel nos muestre todas las condiciones idos del compromiso y Valdomero idos no es que los rendimientos Jorge la verdad muy bajos de Independiente de Medellín por eso uno hace cuentas que el calendario que los rivales que los puntos de este que aquel pierda que aquel gana pero lo más importante es que los que tienen la responsabilidad en este caso Medellín no está sumando y aparte de eso se le suma el cuento que es que la copa suramericana que es que hay que mover el equipo que la rotación como lo acaba de decir Bambino si usted a Fainer Torijano lo pone en un partido porque no lo puede volver a poner si estará cansado Fainer Torijano está ahogado en todo el semestre no ahogado no porque es que además ni siquiera estaba inscrito atacas a Juárez y él estaba él estaba trabajando con los equipos jugadores que no tenían equipos Fainer Torijano estuvo a la altura allá allá estuvo el territorio boliviano en el municipio del alto tampoco es que haya dado una mano importante porque también hay que decirlo bueno viene por derecha Anderson Plata Anderson que invita a la marca nos deja atento Gilbert Arboleda enviando la pelota al costado para servicio lateral que vamos en 13 minutos 13 de la parte final 1-0 están ganando Jaguar el fútbol lo disfrutamos también con Antena 2 disfruta toda la programación de Antena 2 desde la app Antena 2 oficial las noticias y deportes de Colombia y el mundo transmisiones de los eventos deportivos más destacados descargala gratis desde tu tienda de aplicaciones recuerda Antena 2 la app oficial ojo llegó el cabezazo otra vez buscando la pelota Jaime Andrés Peralta Peralta por lo menos llega en el cabezazo la pelota arriba por Marta el deportivo independiente y el balón se pierde se va a la final en Peralta hemos tenido dos situaciones importantes cuando entra entra bien el tema es que hay un cuestionamiento en su comportamiento eso me han dicho sí, 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 sí claro desde Cúcuta inclusive el comportamiento a veces llega tarde a las concentraciones no cumple con algunos trabajos y por eso salió del Cúcuta lo recibieron en Medellín y hace poco inclusive lo pusieron dos fechas a descansar y luego fue suplente en una tercera fecha vamos en catorce minutos informando el fútbol RCN ataca el deportivo independiente Medellín aquí levantó una parata leiser que a ver esta también beisbolera se va se va se va y se fue allá para hacer servicio de puerta a favor de Caguar de Caguar esta tontería ya que está hablando usted de la app oficial de Antena 2 Larry nos preparamos para la clásica de Anapodima el 10 al 12 clásica de Anapodima y estamos informando a los bolivarianos con Mauricio Osorio bolivarianos de la juventud en Sucre 2024 recuerda recuerda la app disfruta toda la programación así como estos grandes eventos que llegan Antena 2 la app oficial Antena 2 las noticias deportivas de Colombia y el mundo y estas transmisiones de los eventos deportivos más destacados vas a tu tienda de aplicaciones lo descargas gratis desde tu tienda de aplicaciones Antena 2 oficial Sucre la sede administrativa del gobierno boliviano ahí es donde está Mauricio Osorio sí porque estamos también aquí en las sabanas de Córdoba y Sucre hermoso territorio colombiano atacando peligrosamente Peralta para el deportivo independiente Peralta Peralta puede ser el hombre Mender García que buscaba el vellazo de Jaguares y la bola se pierde semana final para tiro de esquina a favor del poderoso y es el séptimo del compromiso el sexto para independiente Medellín a ver si pasa algo distinto Medellín ha levantado seis tiros de esquina y no pasa nada en el relato siempre dice el narrador no pasó nada porque no pasa nada póngale fe puede ser para el golpe de cabeza atención al cobro sea lista de esta a la izquierda va a levantar Londoño la pelota arriba 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 para golpe de cabeza ahí en el punto penal persigue ese balón Michael Palacios que se ha ido el ataque mal con Palacios al seguero centro la dejó para Anderson Plata revoluciones de Anderson se le fue se le escapó revoluciones de Anderson y se le escapó y se viene en un contraataque a Guárez de Montería en la rápida transición arriba primero el golpe de cabezas corta el poderoso y marcamos el tiempo de juego veamos el crédito Leonardo Estrada Valencia está regresando de merecidas vacaciones a Don Orlando Sanabria tiempo del fútbol RCN estamos llegando a 16 a 16 de la parte complementaria Chávez levantó Peralta golpe de cabeza Peralta les está ganando por arriba tanto a Julián Anaya como a Leonardo Escorcia el golpe de cabeza de Peralta la bola se pierde en la semana final 16 del complemento 1 para Jaguar este Montería 0 para el Deportivo Independiente Madelín el gol de Wilson Moreno gol de Potrero de calle como usted lo quiera llamar los invitó a todos los maqueó como suele decirse y le quedó finalmente mano a mano para fusilar a Jimmy Gómez él es la figura de cancha dejo por supuesto es cierto Johnny Gutiérrez sin lugar a dudas el narrador de Colombia fue un golazo de esos tiene que ser la figura Wilson Moreno el veterano la figura de la cancha de uniforme verde ganando mejores partidos para sus clientes en este partido Wilson Moreno de Jaguar es en su negocio Servientrega busca el mejor busca el 10 busca Servientrega Servientrega es un mundo de soluciones estamos con la campana este momento del partido son para nervios de acero fuertes resistentes y de calidad la campana servicio de acero todo en acero para la industria la construcción prepárate para un servicio al siguiente nivel con la campana desde láminas hasta tuberías vigas cubiertas y perfiles desencadenamos el acero en toda Colombia descubre nuestras sedes y conéctate con nuestros asesores en la campana punto com ya viene el partido de cierre de esta fecha 15 equidad seguro la equidad la equidad tiene tres derrotas en línea aún así equidad con 23 puntos permanece en la lista de clasificados claro porque fue sumando fue sumando fue sumando recuerde que estaba invicto que era el único invicto mientras algunos no veían pasar equidad estará enfrentando a Boyacá chicos bambinos es que el equipo de la equidad si gana hace 26 puntos es más mirando los equipos que están sumando la cifra podía aumentar de 29 a 30 puntos puede ser 30 hasta 31 para el octavo clasificado bien Anderson bien Anderson aquí puede llegar el empate Anderson Plata se enredaron Chaverra Diego Moreno se enredaron cuando venían por derecha y la perdió el Deportivo Independiente Medellín termine la idea puede ser inclusive 29 30 puntos el octavo lugar las cifras mágicas para clasificar en el octavo lugar atacando Peralta se desprende por izquierda va buscando Peralta primero al rechazo en el fondo Julián Anaya enviando al tiro de esquina corta Anaya trabajito le ha caído con Peralta que hay que destacarlo llegaba aquí peligrosamente buscando la perota tiro de esquina tiro de esquina a favor del Deportivo Independiente Medellín es el octavo el compromiso el séptimo para Medellín Daniel Ondoño el que va a levantar ya es hora ya es hora del empate un golpe de cabeza la perota el punto final digo yo el esférico arriba corre Tamablito Rojas que viene a colaborar la sacó y la bola se ha ido al costado para servicio lateral no pasa nada 19 nos tomamos un tinto es la hora del café nuestro siguiente servicio con Rafa Guerra el tenor del Caribe un abrazo para Rafa para Jaime Orlando Pulido para Henry el Bocha Jiménez cuando estaremos con el partido entre la equidad seguro Boyacá Chico es el fútbol RCN fútbol RCN por RCN Radio 1-0 gana Jaguares variantes en el equipo de Montería una variante una sola una sola variante se va a Villalobos número 32 ingresa Juan Camilo Roa Juan Camilo Roa número 25 la variante en el equipo de Giancarlo Secheverry el hermano Andrés llega Juan Camilo de Sabana Larga en el departamento del Atlántico y se va del partido como usted lo señala con la camiseta número 32 Elian David Villalobos Miranda Monteriano es un detalle para no pasar por alto aquí en Jaguares de Montería mucho Monteriano jugador de Plata Rica muchos jugadores de Tierra Alta muchos jugadores de Cincelejo muchos jugadores de Cartagena hay un sentido de pertenencia para destacar en Jaguares y eso va cultivando aficiones eso es lo que tiene que hacer viene Peralta para el empate se lo comió se lo comió esa zona de Peralta Peralta la ha buscado la ha tenido y hay que reconocerse hay que reconocerle que llega que insiste pero por ejemplo esta era para meterla le quedó justo para el remate y Peralta suelta un cañonazo esa perrota la están buscando en la vía a Planeta Rica el regaño el regaño que le pegó Diego Moreno estaba solito Diego vino solo sin marca era tocársela y definir Diego Moreno pero bueno decidió definir el jovencito atacante independiente de Medellín arriba por las nubes arriba del travesaño una opción clara que se pierde en Medellín marcamos el tiempo de juego aquí en el estadio Jaraguay de Montería en el monumental del Sino minuto 21 minuto 21 de la parte complementaria o sea 66 de juego Epa arrancando por izquierda el cartagenero levantó la pelota más que es para el golpe de cabeza saca Jaguares golpe de cabeza en el fondo Araya y Jorcia atentos para sacar por parte de Jaguares de Montería un ratito para ampliar para ampliar en lo que tiene que ver con el tema del técnico de Jaguares para hoy me dicen me dicen que Echeverría no tiene la licencia pro que Julio Méndez es el que aparece en la planilla y que Crabioto es el que va a dirigir el equipo que saben ustedes Crabioto si va a dirigir pero todavía no han presentado y no lo han oficializado todavía pues como ante la prensa o sea hoy no está Crabioto hoy el que aparece en planilla es Giancarlos Echeverry oficialmente deportivo mayor sí pero me dicen que Echeverry no que es el asistente Julio Méndez bueno puede ser un dato menor la pelota queda para Pablo Rojas Rojas que va llevando sobre la izquierda Rojas cruza una pelota para buscar el segundo ojo se lo comió Jaguares y es penal parece es penal hay mano dentro del área hay mano dentro del área y el árbitro Andrés Rojas logueira marca penal le cruzaron una pelota Kaiser Lenny la tenía para meter los panameños una mano y sería la sanción para la posibilidad del segundo de Jaguares de Montería se ratifica Andrés Rojas a ver qué le dicen a ver qué le cuentan si se alvarado la mano si existe mano de alvarado lo que pasa es que uno ya ya duda tanto pero mano si existe la pelota viene en el rebote y le pega en la mano alvarado o sea mano si hay en el área como le pegó en la mano al defensor de Botafogo si penal y y eso por supuesto aclaró mucho el tema para Atlético y su gran partido en el Dícton Santos después de lo que yo vi con Once Caldas por ejemplo ya no sé qué pensar en el partido se gana Pasto dice se gana los Pasto la verdad ya queda loco de las unas y de las otras y el penal lo va a cobrar creo que Wilson Morelos la figura y es el que el de la experiencia el que va a tomar la pelota el veterano el número 19 claro que una vez una vez se perdió dos penas máximas en Bogotá pero que fue con Medellín si con Independiente Medellín bueno va a cobrar Morelos toma la carrera hay tiro penal la noticia para todos nuestros oyentes mano de Jaime Alvarado cuando atacaba Kaiser Lennis penal sanción Andrés Rojas Noguera le dice al arquero Jimmy Gómez que no se mueva o por lo menos que no desprende el pie de la línea y viene a sus 36 Wilson David Morelos que abrió la cuenta al minuto 27 el otro día perdió un par de penas máximas que no se me olvida que no quiere decir que nada absolutamente nada listo viene Morelos viene Wilson Morelos gol de Wilson David Morelos López no quiere decir nada evidentemente en esta oportunidad acierta le pegó durísimo al centro de la cabaña durísimo nada que hacer Jimmy Gómez y atención que en 25 minutos de la parte complementaria aquí en el estadio Caraguay de Montería aumenta la cuenta Aguares los tuelinos del Chinú el equipo celeste gana dos goles por cero y el que es caballero repite Wilson David Morelos 2-0 está el partido ganado el tema mano de Alvarado así lo dio el árbitro cobró Morelos 2-0 el partido aquí descuenta rápidamente el Deportivo Independiente descuenta 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 el poderoso golazo 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 Independiente Independiente Medellín Diego Fernando Morelos descuenta rapidito después del cobro de tiro penal de Wilson Morelos reacción inmediata que vale momento por duro para el Deportivo Independiente Medellín descuenta y pone esto dos para Jaguares uno para el Deportivo Independiente Medellín anóteselo a Diego Fernando Morelos hay júbilo rojo en Antioquia hay júbilo rojo en Colombia Diego Morelos le da vida al equipo del pueblo al rojo de la montaña y le da vida al partido Urabá aquí está tu hijo venga a mano mi hermano dos para Jaguares uno para el Deportivo Independiente Medellín el final debe ser electrizante y esa y esa y esa y esa era la jugada Yorri Gutiérrez Edgar el bambino no y reaccionó Medellín y tiene que reaccionar así rapidito narrado de Colombia porque la filtró plata a Orejuela Luis Manuel Orejuela a Leiser Chaverra perdón Leiser Chaverra el que termina filtrando la pelota y Diego Moreno desde atrás pase hacia atrás para marcar el descuento Independiente y empieza a montarse en el compromiso también a buscar la paridad del cuadro Escarla pero es con determinación y Diego Moreno si tiene eso que es determinante a la hora de resolver y marcar las pelotas de media distancia por eso le reclamó tanto a Peralta porque no se la entregó porque Diego no tiene acostumbrado a eso vino de atrás y sin dudar sin pasarlo hay que ser vertical vertiginoso igualmente y eso es Diego Moreno vertiginoso para pegarle la pelota y el descuento rápido dos por uno pierde Medellín Diego Fernando Moreno es la figura es la figura Servi Entrega porque le da vida al partido aquí no sabemos qué puede pasar en lo que queda del partido ya estamos en 28 minutos 28 minutos 28 minutos figura Servi Entrega la figura de la cancha de uniforme verde ganando mejores partidos para sus clientes en este partido Diego Fernando Moreno del poderoso y su negocio Servi Entrega busca el mejor busca el 10 busca Servi Entrega Servi Entrega es un mundo de soluciones señal horario del fútbol 7.43 minutos no vemos un tinto seamos amigos Café y la Roja el de la calidad certificada y arriba ese ánimo esto está bueno toma un ambiente interesante el remate del partido hay variante se fue del partido José Enrique Ortiz el número 24 y ya está en la cancha Pablo Lima Hualco con el número 5 el volante central en la quinta variante ya en Medellín reiteramos Pablo Lima en el campo con el número 5 y se fue José Enrique Ortiz con el número 24 y se viene variante también en el equipo de Jaguars de Montería Jaguars aseguraba con el 2-0 el tiro penal de Wilson David Moreno y de inmediato la reacción para ir pegadillo pegadillo con el gol del de Borreo Team independiente Medellín la anotación de Diego Fernando Moreno el de Urabá esto va a ser así mi querido Larry quedarán 15 minutos con la campana con nervios de acero listos momentos del partido son para nervios de acero fuertes resistentes y de calidad la campana servicio de acero todo en acero para la industria y la construcción en la campana servicios de acero te brindamos un servicio al siguiente nivel todos los espesores de nuestros productos son en milímetros láminas tuberías vigas entre pisos cubiertas perfiles y mucho más visítanos lacampana.com servicio de acero Diego Fernando Moreno lo oímos mucho tiempo en el ligado este apartador se viene variante se huella Kaiser Lenni le oímos un poquito al panameño muy poquitico Kaiser Lenni número 15 ingresa Jader Maza con el número 32 Jader Maza 31 Jader Maza y va también a ingresar Jaime Díaz número 23 se va del partido Gilbert Arboleda con el 14 Jaime Díaz le hemos visto una muy buena actuación al muchacho de Cincelejo en la salida por derecha llega a la cancha y llega Jader Maza que lo vimos también en el ligado mucho tiempo jugador nacido en Montería por si acaso también el marcador es la noticia la noticia del fútbol RCN dos tienes que jugar este Montería uno tiene el deportivo independiente Medellín Larry estamos con el fútbol RCN el fútbol en vivo es en RCN Radio y con Fajitex que bien te ves Fajitex me viste de actitud vive tu belleza Fajitex Fajitex me viste de actitud vive tu belleza Fajitex vamos a tener un remate de partido esperamos muy emocionante entramos en el conteo regresivo dice el tema y cuando llega cero se acabó para tomarnos un tinto de café que la roja ante la calidad certificada con nuestros oyentes cuatro partidos en línea y pegando goles el uno con el otro muchas gracias por el detalle Mauricio Anaya que le envía saludos 7.46 minutos al bambino 7.46 7.46 con café Águila Roja tomémonos un tinto seamos amigos café Águila Roja es el de la calidad certificada y arriba ese ánimo Colombia está de moda para pensar para vivir café Águila Roja seamos amigos Águila Roja tomémonos un tinto café Águila Roja seamos amigos café Águila Roja va a ser interesante suponemos el final con este gol que consigue el departido independiente por parte de Diego Moreno cuando parecía estar liquidado con el no cero el cobro de pena máxima por parte de Wilson Moreno vuelve a quedar la pelota parece a Mario Jaime Alvarado Alvarado lastimosamente fue el hombre que se llevó la pelota con la mano Alvarado que va dejando para Chaberra Chaberra que dejó para Anderson Plata entregó la pelota para Chaberra Chaberra que juega arriba el balón para Anderson Plata puede venir el empate parece a mano y es penal y es penal mano y es penal mano y es penal a favor del poderoso de la montaña muy clara además muy clara además cuando silpanaba la jugada por el deportivo independiente Madallín Anderson Plata creo que el que corta es Chaber Maza me parece sí 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 es mano de Chaber Maza y es tiro penal aquí se va a empatar el partido que lo decía usted en el relato narrador de Colombia va a ser interesante el remate el balón de Anderson Plata quiso filtrar la pelota y Maza cuando quiso meterse en la trayectoria va con la mano arriba es el mismo discurso que mantenemos siempre para algunos es un movimiento natural para otros lo decretan como penal hemos visto tantas de unas y de otras siempre van a ser discutidas el árbitro de inmediato señaló obviamente el VAR va a revisar pero todos sabemos que el que va a cobrar es Chaberra que tiene tiene un estilo muy particular en el cobro muy seguro muy confiado un estilo particular va a pegarle Leiser Chaberra mano abierta no hay nada que hacer creo que no hay nada que revisar es mano a mano y va Leiser Chaberra sellar el empate del Medellín para buscar la victoria porque el empate tampoco le sirve viene Leiser Chaberra pero es la cuota inicial y después de ir 2-0 atención Chaberra tiene un estilo particular para el cobro saludo para Carlitos Chaberra que está en sintonía atención Leiser Chaberra hasta ahora le ha salido siempre ha sido efectivo en el cobro 34 minutos vamos a 35 atención Colombia hay tiro penal observe como le va a pegar Chaberra atento Vanguera viene Chaberra lo tapó Vanguera lo tapó Vanguera lo tapó Vanguera habíamos dicho de un estilo particular que hasta ahora le había dado resultados pero esto es así mi querido Johnny mi querido Bambino hasta el momento en que el arquero te la adivina te llega y quedas en río y quedas como héroe o como villano son estilos y en una le ha salido y queda como el héroe que frialdad como el loco Abreu en su momento pero cuando usted la pierde como en esta sacrificado en un momento clave donde era necesario el empate tan propio el estilo que le entregó aquí se le entregó le dio las manos como Garland Barrera por ejemplo Garland muchas veces cobró a su estilo y un día falló y chao y esta de Chaberra no y es cierto tiene un estilo particular si usted revisa los cobros de Chaberra él mete un trotecito y desconocan al arquero y cuando usted acierta todo ese aplauso aquí a las manos lo paró ojo lo aguantó Giovanni Vanguera y Giovanni Vanguera del Char con Ariño es figura de cancha Servi Entrega la figura de la cancha de uniforme verde ha ganado mejores partidos para sus clientes en este partido Vanguera de Jaguarex y su negocio Servi Entrega busca el mejor busca el 10 busca Servi Entrega Servi Entrega es un mundo de soluciones estamos con la campana estos momentos del partido son para nervios de cero fuertes resistentes de calidad la campana servicio de acero todo en acero para la industria y la construcción en la campana encuentra las cubiertas para tus proyectos alucín prepintado formado a la medida que brinda resistencia y mayor duración a tus proyectos servicio al siguiente nivel PBX 601-370-2200 servicio de acero por supuesto no lo puede creer el profesor Alfredo Arias era el 2-2 para el Deportivo Independiente Medellín y faltando tan poco en el compromiso porque marcamos el tiempo de juego es el tiempo de juego en el fútbol RCN 37 minutos de la parte complementaria eso tienen esos estilos de juego cuando usted la mete aplausos y cuando no por supuesto la condena total queda en el escarnio pasa usted de héroe o de villano cuando marca todo el mundo le valora que la frialdad que que condición técnica que tan particular y mire como termina en gol pero cuando es al contrario queda en ridi en ridículo que tan irresponsable como cobra de esa manera en un momento de esos ese es el riesgo que se toma cuando usted cobra de ese tipo de acciones como la que cobró Leiser Chávez y entre otras cosas quien tenía que cobrar era Leiser Chabarra porque Chabarra venía cobrando por parte del Deportivo Independiente Independiente Medellín y en medio de todo la venía metiendo claro porque el que la tomó fue Mender García o sea Mender en su momento dijo yo le pego y tomó la pelota para pegarle pero Chabarra dijo no venga y tomó la esférica y ojo es que Medellín repito no le sirve el empate pues para las cuentas tiene que ganar pero para ganar era una cuota inicial claro el 2-2 y con lo que venía haciendo porque estaba Medellín enviando una señal de irse de largo bueno esto lo ha terminado vamos a vivir la expectativa del juego recordamos el marcador Jaguar Stops Deportivo Independiente Medellín 1 marcamos el tiempo de juego con el fútbol RCN 38 minutos 38 Anderson Plata va sobre el final Anderson que ganó la va dejando para Chabarra que buscó el esquite la reventó en un contrario había mano del médico Sergio y es tiro libre con la campana con nervios de acero el partido es para nervios de acero fuertes resistentes y de calidad la campana servicio de acero todo en acero para la industria y la construcción visita nuestras sedes centro avenida circunvalar 364 zona industrial carrera quinta sur 2625 lacampana.com servicio de acero igual tiro libre con la campana a favor del poderoso a ver que hace Independiente Medellín el que toma la pelota es Jaime Alvanado está ahí muy cerca también Leiser Chaverra a ver es una segunda opción narrador de color puede ser Peralta para llegarle por el medio para buscar el 2-2 y el esquite de lo que pasó con Chaverra al cobro del poderoso atención 39 minutos la pelota cruzada segundo sector Daniel Londoño que va por allá primero el golpe de cabeza en rechazo por parte del equipo monteriano persigue Serge aguantó Londoño Londoño que va dejando corta del área vuelve a quedar para el Deportivo Independiente Medellín hacia atrás Pablo Lima Huelco Lima levantó el centro recupera Jaguares golpe de cabeza mete la pierna Michael Palacio para dejar hacia atrás y el balón está el Deportivo Independiente Medellín en su propia cancha tiempo de juego del fútbol RCN 40 minutos fecha 15 nos preparamos para el cierre cuando estaremos con Equidad Boyacá Chico listo el tenor del Caribe Rafa Guerra Jaime Orlando Pulido Henry Elbocha Jiménez y todos los Deportivos RCN tiempo de juego 40 2-1 está el partido estaba para el 2-2 cobra Leiser Chaverra el penal su cobro tradicional con un piquecito que le ha dado resultados y esta vez no dio resultados porque Manguera estuvo quieto aguantó y yo digo hasta que con un pie detrás de la línea claro aguantó un pie y la tapó con un pie detrás de la línea si fue allá palo de la mano derecha y fue suavecito claro si se tiene hacia otro sector pues se hubiese un golazo pero que ha pasado ha pasado ha pasado y ha dejado descansado a más de un marquero pero aquí luce como si se lo hubiera entregado entonces así es es fácil y eso pasa eso pasa estamos con Fajitex el marrecador de Fajitex cuando entramos a la recta final del partido dos para Caguares dos anotaciones de Wilson Morelos una del calle se los paseó a todos y después de tiro penal Wilson David Morelos y el gol del Deportivo Independiente Medellín de Diego Fernando Morelos un Fajitex que 20 veces Fajitex me viste de actitud vive tu belleza Fajitex Fajitex me viste de actitud vive tu belleza Fajitex Fajitex ataca Deportivo Independiente Medellín Peralta que va buscando por izquierda Londoño abre más a la raya va a venir el centro ojo que hay peligro golpe de cabeza bien atrás Julián Araya vuelve a rechazar el para Caguares le queda al marado de frente abajo la bola se va a la final tocó a alguien la bola se va tiro de esquina sí señor tiro de esquina tiro de esquina tiro de esquina cuando buscaba al Zavario Jaime Alberto Alvarado y es el décimo el compromiso a levantar en este partido el octavo para el Deportivo Independiente Medellín va a cobrar Deportivo Independiente Medellín algo lanzaron algo lanzaron y el árbitro no sólo toma la referencia sino que hace la observación respectiva si algo están reclamando sobre todo por Independiente Medellín no sé si lanzaron algo se pide una falta algo se está reclamando por parte de Independiente Medellín al final saque de puertas para Vanguero esta semana tendremos Libertadores y tendremos Sudamericana Martes Junior frente Universitario ese partido es a las 9 con Alberto Rafael con May con Ángel Julio y el jueves tenemos a Bolívar de La Paz recibiendo a Millonario 5 de la tarde será el compromiso nosotros tendremos en el Atanasio al Deportivo Independiente Medellín frente a César Vallejo miércoles 9 de la noche mientras que Alianza Valledupar se va a jugar frente a Cruzeiro Fútbol RCN en Libertadores y en Sudamericana Fútbol RCN con pasión y alegría y el tema es que aquí va pasando el tiempo ya vamos en 43 de la parte complementaria podría estar perfectamente 2-11 el compromiso y Leiser Chiaverra quien por supuesto no acertó en su estilo de cobro en esta oportunidad se puede ganar la tarjeta amarilla aquí sobre el médico y si la revisan Jorge de pronto donde el árbitro oiga que va con intención de algo distinto hasta roja abre su mano y termina pegando en el rostro de Sergue se gana la tarjeta amarilla el número 2 Leiser Chiaverra del Medellín el tema es que como bien lo ha venido señalando con mucha claridad Deportivo Independiente a mí no le sirve ni el empate no, no, no oye sí por la diferencia de gol tiene menos 13 en diferencia de gol es que mire que hasta ahora está perdiendo la posición con Águilas por diferencia de gol con los 18 no, no el empate es un es un resultado la verdad que no le sirve al Medellín para las cuentas por la diferencia de gol bueno ataca Deportivo Independiente Medellín balón sobre la izquierda el centro lejos de la posibilidad del poderoso de la montaña y el servicio de puerta la bola se va se va se va se fue de gol servicio de puerta relatamos en el estadio Jaraguay de Montería un abrazo para toda la gente de la sabana de Córdoba para la gente de las sabanas de Sucre hermosas tierras de Colombia lo invito a conocer la sabana véngase a la sabana un canto a la sabana arrancamos el tiempo de juego tiempo de juego en el fútbol RCN 45 ya quedamos de cuenta del árbitro Andrés Rojas Noguera el popular Rojita a ver que muestra el tablero finalmente en ese compromiso no se si vaya a dar por lo menos 5 minutos 5 minutos de reposición narrador de Colombia y nos preparamos para el cierre con la equidad Moyacachito listo el tema del Caribe Rafa Guerra un abrazo para Rafa para Jaime Orlando Pulido para Henry el Boya Jiménez en el fútbol RCN Fútbol RCN por RCN Radio intenso trabajito intensa actividad este es el cuarto en línea de nuestro grupo arrancamos el jueves con Deportivo Independiente Medellín All Ready en el alto el viernes Nacional Fortaleza ayer Águilas Deportivo Paso hoy Jaguar es frente al Deportivo Independiente Medellín y en el cuarto partido con goles pegaditos en el té Wilson David Morelos y la reacción de Diego Fernando Moreno gracias a Dios gracias a Dios gracias al Supremo a hombre al piso se para el partido vamos terminando el compromiso la hora del café nos tomamos un tinto con todos nuestros oyentes Orlando Sanabria muchas gracias Orlando muchas gracias a Leonardo Estrada Valencia el saludo para todos nuestros colegas para todos nuestros amigos nos tomamos el café 8 de la noche tomémonos un tinto seamos amigos Café Águila Roja es el de la calidad certificada y arriba ese ánimo Colombia está de moda para pensar para vivir Café Águila Roja seamos amigos Águila Roja tomémonos un tinto Café Águila Roja seamos amigos Café Águila Roja entregamos una figura de la cancha con Servi Entrega en esta hora Servi Entrega figura de la cancha Wilson Moreno Wilson Moreno sí Wilson Moreno y otro Wilson David Moreno 36 ruedas joder entregamos entonces la figura de la cancha de uniforme verde ha ganado mejores partidos para sus clientes en este partido Wilson David Moreno sin su negocio Servi Entrega busca el mejor busca el 10 busca Servi Entrega Servi Entrega es un mundo de soluciones el tema reiteramos es que si el empate no sirve y perdiendo mucho más complicado el tema para el Deportivo Independiente Medellín que comenzó la jornada con 18 puntos y como lo decía Bambino con una diferencia de gol que si le ponemos con Morelos y el gol que anota Diego Fernando Moreno es mucho más complicado para el Deportivo Independiente Medellín o sea que el Deportivo Independiente Medellín tiene 14 goles a favor 27 en contra eso sí sí claro 27 en contra y un datico mire si gana equidad por ejemplo Medellín va a quedar a 8 puntos de la equidad que es el séptimo y de América que sería el más cercano en tabla en caso de empate hay 20 goles de diferencia más 7 América menos 13 Medellín como he dicho hay un punto de Madrid América en contra del Medellín así es acuérdese Leonardo que comenzando liga todos los partidos en condición de visitantes se perdían por goleada con Millonarios con Junior con Boyacá Chico todo eso pesa y demasiada demasiado chance da nuestra liga ojo que viene para el tercero Jaguares salió el arrecuero Jimmy Gómez salvó cuando llegó peligrosamente Jaguares tenía la posibilidad de anotar el tercero estaba cayendo la pelota a Jaime Díaz el de Cincelejo se levantaba el banderín abría fuera de lugar en consecuencia en consecuencia para que vaya preparando Jaime Orlando Pulido grave el tema por los lados de Nacional grave el tema por los lados de Águilas que ayer perdió con Deportivo Pasto grave el tema por los lados del Deportivo Independiente Medellín que semestre Bambino el mejor ubicado es Nacional quien lo creyera 19 puntos y en diferencia de gol de 0 porque uno mira Águilas Doradas menos 3 Medellín menos 13 y en Vigado ya no se le hace cuenta y siendo sincero después de la derrota frente a Fortaleza es lo que se pierde en posibilidad de cuenta aunque ahí está sí, sí porque algunos resultados también Jorge pero muy complicado el panorama la verdad para el fútbol antioqueño bueno última jugada para entregarle a Jaime Orlando Pulido atacando al Deportivo Independiente Medellín para entregarle a Henry el Bocha Jiménez el Bocha tendrá la especial de la Champions el martes hoy ya vamos a tener dos partidos el martes dos partidos el miércoles el anticipo de lo que tendremos en el marco de la Liga de Campeones porque lo que se viene es que le digo clásico por acá clásico por allá última variante en el equipo de Jaguars ingresa Edgar Medellano número 10 se fue la figura Wilson Moreno la última variante en el equipo de la visita ojo para el empate para el empate llegó el Deportivo Independiente Medellín ya me rebujó Cháverra Buscó en esquite golpe de cabeza ¡Golazo! 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 ¡Del poderoso! ¡Del poderoso! ¡Del poderoso! ¡Deportivo! Independiente Medellín en los noventa y cuatro ya para terminar se levantó en sostenido Leiser Cháverra Leiser Cháverra Leiser Cháverra Tomo de esquite Leiser Cháverra del poderoso y su negocio se reentrega busca el mejor busca el 10 busca se reentrega un mundo de soluciones se va a terminar ¡Golazo! 2 para Jaguarra 2 para Jaguar 2 para Deportivo Independiente Medellín entonces rapidito como quedó el Deportivo Independiente Medellín en sus posibilidades por debajo Independiente 19 puntos es puesto 12 Independiente Medellín puesto 12 para Medellín 19 puntos y una diferencia de menos 12 menos 12 4 Bateando Rafa 1000 puntos de averaje Le entregamos la aposta A Jaime Orlando Pulido En el Fútbol RCN ¡Venga! ¡Venga!